hola muy buenas tardes qué tal cómo va todo un día más aquí con vosotros ya lo sabéis los de landscape no fallamos nunca y estos días de confinamiento tenemos ganas de estar cerca de vosotros de ayudar un poco a que estos días extraños que vivimos que acabarán algún día acabarán podamos hacerlos un poco más leves y hola xavi y carles como lleváis esta maratón que últimamente estamos teniendo aquí en las charlas landscape bueno hoy no me voy a acostar a una de la noche hoy me voy a acostar a una hora razonable no lo sabes no lo sabes creo que hoy a la una otra vez también terminado esto es como una boda sabemos ahora que empezamos pero no a la que acabamos por lo tanto aquí aguantar el tiempo como haga falta ya que dices que es como una boda y banquete no pero yo ya veo que tú tienes por ahí preparada una pizza o no sé qué comiendo bueno chicos si os parece una breve intro de gerard boyer que es con quien hoy vamos a estar charlando mira ya tenemos aquí a la que nos saluda la buenas tardes sana qué tal cómo estás la gente va hablando poco a poco bueno ya veis que hoy es diferente hoy hemos adelantado tres horitas la conexión son las 7 y un minuto y normalmente ya sabéis que empezamos a las 10 de la noche ayer estuvimos con con anal ofi antes de ayer con yoli con yo le hicimos light painting con nada estuvimos viendo un colectivo los islas muy interesante de in de la india hoy estamos con gerard boyer con quien hablaremos de fotografía atención analógica otro aspecto otro carácter interesante a tener en cuenta en el mundo de la fotografía que hay que conocerlo también porque aún hay gente que le tiene un cariño a la fotografía analógica y por lo tanto hoy hablaremos con él veremos fotografías de gerard con su mirada particular a elementos de su entorno yo creo que sabe captar muy bien la esencia de aquello que quiere transmitirnos con una fotografía que a veces puede parecer simple pero nos está transmitiendo mucho mensaje ya sabéis que mañana vais a estar con os voy a explicar un poquito lo que fue mi viaje mi viaje fotográfico en sri lanka y el lunes estaremos con mabel salgado también otra vez hablante de fotografía nocturna disculpadme que tengo aquí un ordenador que se me queda sin batería es mi ordenador de prueba que todo va bien bueno sin más preámbulos vamos a dar entrada a llegar a quien saludamos desde aquí hola será buenas tardes a todos buenas tardes cómo estás bien 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 ahora un ratito tranquilo si el crío corriendo por la otra habitación súper bien bueno pues vamos a aprovecharlo esto va a ser mira tenemos por aquí a pepe escoda que nos dice buenas hola a ver ana nosotros josep ferrer que nos saluda desde la pobla de claramund joan escala que no falla nunca muchas ganas de ver para que podamos aprender claro que sí joan joan es de capellades creo pero vive en yuta y no falla ningún día son las 12 o las 11 de la mañana bueno me parece exótico e interesante el tema que vamos a hablar contigo hoy porque dentro del mundo de los fotógrafos a veces cuando nosotros en nuestros cursos de iniciación explicamos que aún hay gente que tenéis las ganas de seguir trabajando en analógico y que no tenéis pensado en ningún momento pasaros al digital seguramente porque para vosotros es como un cariño que tenéis o habéis aprendido a trabajar de esa manera o por los motivos que tú nos expliques os centráis en eso dinos un poco tu filosofía del mundo analógico bueno daros las gracias por invitarme a poder explicar mi trabajo a toda la gente que nos está siguiendo hoy y como lo que tú me preguntabas el hecho de trabajar de esta manera para mí es simplemente el poder relajar un poco los tempos en en el momento de no desde que desde el momento que empiezas un trabajo hasta que lo finalizas el hecho de que pueda poco a poco ir madurando y no tener esa esta pasión y esa prisa en no en el momento de comprobar qué fotografías he hecho porque tampoco tengo la necesidad y de hecho me va bien no tengo la necesidad en ese momento de comprobar qué fotografía he hecho porque yo creo que ya sé que es que cuál es la fotografía que he hecho salvo a veces accidentes que evidentemente el cambio es 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 mayúsculo de que pues por lo que sea ese carrete ha salido mal por la cámara el obturador se ha roto y has perdido el trabajo de de yo que sé de hace tres meses porque estás la no es el pecho de trabajar en carrete y revelarlos es que todo todo cobra un todo se relaja mucho más en el tiempo al menos para mí y de hecho he tenido sorpresas que esto no lo habíamos comentado aún sorpresas con bueno con carretes ahora estoy trabajando con el ford y de hecho llevan como 3 4 años que desde que la compró harman pasó igual que pasó algo parecido con kodak y kodak alaris después han bajado mucho la calidad y se nos hemos nos hemos dado cuenta de que hay ciertos defectos o bueno ya lo explicaremos por no alargar pero bueno que tienes 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 según qué accidentes que había que a veces hay que saberlos hacerlos virtud bueno pero para mí es una virtud en este caso que tú por ejemplo tengas esta filosofía no es decir yo me siento a gusto cómodo le tengo mi cariño a este mundo del analógico el rollo de la película a mí es lo que me tira y yo me he encontrado con gente que me ha dicho oye vengo de la tienda de fotografía de comprarme el material y veo que aún venden carretes sí claro que venden carretes que te crees bueno pero sí sobre todo fue una persona ya muy mayor y me dijo estamos en la época digital con lo fácil que es con la tarjeta y digo sí bueno eso es una cosa pero hay cosas que hay gente que desea mantenerlas y que la mayoría trabajemos en digital no significa que haya desaparecido el analógico pero extraño que pueda aparecer no díganos díganos de hecho por lo que lo que preguntabas tú antes para mí es como sería o sea una un ya sé que igual es un ejemplo un poco manido pero el hecho de escuchar música por parte todo lo que pueda pueda decir ahora será utilizado no soy aparte soy informático con lo cual el tema tecnológico lo llevo bastante de mano pero el hecho de escuchar música a través de spotify aunque sea por una calidad alta no es lo mismo que utilizar un vinilo o un cd no cada herramienta o cada tipo de sonido en este caso es diferente con la fotografía pasa lo mismo el hecho de tirar o de disparar con con película tiene unas ciertas ventajas y unas y unos ciertos bueno componentes que pueden ser peores o mejores pero sobre todo en función de en función de lo que cada uno sienta para mí tirar en película es significa relajar muchísimo lo que decía antes de relajar muchísimo los tempos a veces pues mira a veces este año creo que hace un par justo antes de de empezar está si lo llego a saber me lo guardo para este mes que estamos todos en casa empecé a re escanear o escanear todo lo que había revelado este verano que son las vacaciones que son trabajos que estaba haciendo etcétera etcétera o sea lo chulo a mí lo que me 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 engancha muchísimo es que después de siete meses tú no tienes ni perdón no tienes ni de la de la foto que has tirado y te aparecen sorpresas en el sentido de de que son no son promesas que aún no son promesas que tú aún no sabías que se cumplirían supongo que esa no inmediatez del digital hace que sea más como más el hecho de esperar el revelado o de que esa película que tú tienes ahí guardada para que ya la revelarás no sé no sé cuántos como no sé esa inmediatez te sorprende mucho más después el resultado no sé seguro tú fijas imágenes cuando los trabajos que yo realizo y cuando salgo a pasear etcétera etcétera y las derivas que vas montando yo sé que hay imágenes que siete meses después o dos meses después o tres meses después porque revela las cantidades para no para para no malgastar los químicos etcétera etcétera tú sabes que esa imagen está pero lo que acompaña es a que también las has hecho a veces te sorprende es mucho mejor de la que tú te pensabas que has hecho y el punto este es como sabes eso de venga va no como un niño con zapatos no voy a ver qué sale al final esto engancha xavi carles si os parece también gerard estaría bien preguntar a la gente que tenemos en el chat o viendo este live si hay alguien que lo hace si también está trabajando en analógica hace un momento gustavo alemán quizá lo conoces tú gerard mi gran gustavo es el editor del se de la cara desde murcia vale muy grande pues ponía esto que podemos leer ahora sobre tus accidentes que te referías que son accidentes felices él él es él mira piel de gallina él es buen conocedor de aparte de buen aparte de editor es también muy buen fotógrafo sabe de lo que sabe lo que lo que estamos hablando sabe lo que es tirar en película y al final hay que hay que aceptar con el medio con el medio por el cual estás estás trabajando y el medio en el que estás trabajando con conlleva que te pueden aparecer accidentes y estos accidentes al final tienes dos opciones o hacerlos virtud o cabrearte con ellos y descartarlos pues cuando se puede hacer virtud se hace y de hecho parte de de esos accidentes que comentaba gustavo forman forman parte y fueron uno de los catalizadores o de los puntos de inflexión de hacer el trabajo del sedal a cabo por ejemplo que ya lo comentaremos ahora lo veremos y también has preparado un vídeo preparado para después que me lo he estado mirando muy interesante y bueno hoy aquí tenemos de los cuatro un 50 por ciento son de la cara de la mella de mar exacto ganamos por goleada como antes decía pepe escoda vamos a ganar por goleada gerard pregunta a las fotografías las revelas tú si el revelo los cargos sea reveló la película y en la mella en bueno al lado de casa de mi madre en una habitación tengo el laboratorio montado y allí es donde amplío positivo las copias copias o sea positivo lo que tengo que positiva copos y utilizar perdón las copias y la reveló yo también lo que pasa no con todo el tiempo no todas las me gustaría estar más en el laboratorio pero la distancia a veces hace que bueno tienes que planificarlo pero súper bien si lo hago yo he hecho un poco mientras hablabas y decías el tema de los tempos de marcarte tu tiempo para hacer una foto determinada esto hoy en día en digital es más que complicado porque quieres aquel paisaje que estás haciendo quieres mejorar y si estás haciendo una larga exposición pues o cambiar algo pues es una cosa inmediata y que vas a casa tranquilamente con tiempo todos de una sola composición por ejemplo pero eso es una locura y yo personalmente me cogería ansiedad claro yo personalmente intento hacer menos fotos pero sí que es verdad que digital nos envenena un poco y nos trae a que te llegue a que llegues a casa con un montón de fotos un poco haciéndose así y formas diferentes de trabajo y otra cosa que me ha gustado es este romanticismo que ya siempre siempre hablamos del romanticismo de esperar a ese regalo del carrete que nos va a regalar este carrete después de unos cinco o seis meses de haber trabajado un tema en concreto o de una sesión en concreto a mí me pasa cuando estoy en light room en el programa de si voló digital y doy un vistazo a cuatro años cuatro años atrás en un tema concreto porque estoy buscando algún material o lo que sea y tienes cuando llegas a casa siempre tenés en mente aquella foto no la foto que ha sido a buscar que te has encontrado y que es aquella foto que tú vas a buscar y la revelas de forma inmediata pero luego hay más fotos que la acompañan y después de cinco años o de un tiempo ves el resto de fotos y dices hostia y éstas por qué no como que lo mismo de pasar con lo que comentabas de en película y tal de hecho ya vi en lo importante o sea como todo en esta vida y a mí también pasará con trabajos o archivo o no va revisando atrás feliz fotos que has hecho en general y lo importante o sea el yo siempre defiendo y cuando pues gente que viene a yo que sea encuentros que hacemos aquí en tarragona por ejemplo en el estudio del rubén y te preguntan cosas sobre yo siempre les digo siempre les digo lo mismo lo importante es entender que esas fotos solas pueden ser muy buenas pero que cuando juntas están explicando otra cosa lo mismo pasa cuando tiras atrás tú como has crecido como persona en tu experiencia su vida no en la tu experiencia la has ganado con el tiempo y tu conocimiento también lo que tú hace cinco años por razones x no veías ahora lo vas a ver y dentro de cinco años más seguramente pasará lo es una puta es es un problemón porque revisar lo que ya tienes trabajado tiene esa doble cara de que te puede complicar más a ti mismo porque te vuelve a generar más trabajo pero también tiene esa parte agradable de jolín esto no me di cuenta entonces pero esta foto me sirve para el trabajo que estoy haciendo o para la edición que tú estabas comentando es el crecimiento personal de cada uno también comentas también el tema de que guardas los carretes son unos meses para aprovechar los químicos y todo eso en qué condiciones los guardas por si alguien el carrete o los químicos el carrete los carretes están por allí arriba de la habitación los escondes un poco de la luz los mantienes en frío mira el tema de hay mucha hay mucha literatura y mucha experiencia evidentemente sobre esto pero al final cada uno hace lo que puede y lo que decide hacer yo lo que es carrete en blanco y negro carrete tirado carrete que se va al armario y allí se queda no pasa nada si han pasado seis meses en revelarlo si lo hubiese tenido que revelar en un mes y esto ha alterado algo la verdad es que no me no me he dado cuenta y tampoco me importa mucho en el color sí que te dicen o me han enseñado que es mejor teóricamente guardarlo en una nevera entonces qué pasa que color no hago mucho porque color los costes de revelado y ahora los costes de enviarlo a laboratorios al final yo no estoy enviando a madrid porque es lo que me sale más a mí es más cómodo y el trato que tengo de laboratorio que es en bastidores va muy bien y los químicos el tiempo de revelar sea el tiempo que decía ahora que os comentaba ahora de estar un mes dos o siete meses es por acumular o sea al final pues si tengo cinco los hago pero a veces como sabes que estás trabajando sobre algo pues te esperas a tener diez o quince o y haces un lot haces tres lotes en un dos días y ya lo tienes todo porque no tienes la prisa para no lo necesitas el mes que viene sino pues ya si es uno es uno y sea tiene que hacer no 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 pasaría nada en gerard me nos pregunta un tal pepe escoda no lo conozco dice utilizas diferentes cámaras analógicas sí 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 claro el hecho es que cada cámara tiene sus su carácter y sus connotaciones o sea no es lo mismo disparar con una pequeñita analógica de 35 que una telemétrica que una de medio formato que una cámara de placas que una pinhole pues cámara de placas decidí que cámara de placas me refiero a cámaras de gran formato o sea de negativos de 8 por 8 centímetros por 10 creo que es para arriba hacia arriba o decidí no hacerlo no por ganas porque me muero por hacerlo pero es por el tema de después poder revelar las copias o sea la ampliadora que necesitas y el espacio que necesitas para para revelar la casa es mucho más grande los costes son más grandes y decidí pararme para lo que yo estaba haciendo con medio formato y sí sí al final diferentes diferentes cámaras no entran más porque no me dejan mira si te parece vamos a comentar algo que nos ha escrito gustavo antes de empezar ya a visualizar tus fotografías dice gustavo y el pezón decía en una entrevista que él dispara una foto a una cosa en digital esto es impensable pero esa disciplina causa frustración pero es un ejercicio muy valuoso o muy valioso estoy completamente de acuerdo con él si no hay además en con gustavo esto lo hemos hablado más de una vez y yo creo yo siempre me no sé dónde lo leí y hace mucho tiempo o algo así o al final de entre leer diferentes cosas me lo guardé en la retina que era él para mí es muy importante ser ser suficientemente libre para hacer o sea para fotografiar las cosas que no importan o sea el hecho de tu fotografiar lo que tú quieras porque no lo sé él no lo sé es ya veremos qué sale en ese momento tú estás entre comillas separando un poco lo que es el la razón con lo que es tu estómago esto no significa que las fotografías que hagas tengan que ser más crudas o más no simplemente es que hay un momento llega un día que hay un momento que tú haces clac porque si no sabes por qué lo has hecho en ese momento es que tú ya tienes para mí es que ya tienes suficientemente libertad como para no pensar por qué has hecho esa foto ya veremos aquí este razonamiento va muy en contraposición de lo que hace mucha gente hoy en día que es hacer fotos para los otros y hacer un mundo naturalmente supongo que les gusta lo que hacen y su trabajo también no pero muchas veces y este debate lo hemos tenido pues con John hemos hablado muchas veces de que las redes sociales instagram facebook y demás pues haces la foto para que los demás te den al like en tu caso gerard ni mucho menos estás pensando en una red social cuando un ladrillo con unos matojos porque me parece que o alguna foto por ahí de un bloque de hormigón no con una y él es que son es como no sé es como lo que estábamos hablando hace un momento de lo analógico lo digital que por suerte yo creo que por suerte el mercado ya está entre lo digital y lo móvil o sea nosotros ya nos han dejado atrás que con lo con esto ya está muy tranquilo de esta de las comillas discusiones sobre esto que había hace hace unos años cuando estuve en la escuela de arte en tarragona yo creo que hay que entender y comprender cada medio con lo cual si tú ahora de hecho hace nada esta semana creo no me acuerdo el día leí lo que decía yo no soy muy malo para los fotos pero sobre todo el no tener tu cuenta de instagram privada ya sentenciado así a sentenciado en un juzgado de estados unidos no me quedo donde era que más hable la 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 web pudo cogerle una foto a un fotoperiodista creo que de una agencia en plan reuters o no una de las fuertes y poco por 50 dólares o algo así publicar esa fotografía el jueza el juez sentencia que esto lo puede hacer porque el perfil de esa persona era público y por tanto en el términos no el talk de instagram dice que si tú tienes público eso ellos pueden hacer con lo que quieran de tus fotografías bueno el hecho de utilizar una red social es conocer lo que tienes entre entre manos con lo que tú dices ya vi yo yo la utilizo poco o sea mido muy bien no no es que no es que mida muy bien lo que vaya a poner que también eh mido muy bien el tiempo que mi hijo me deja en casa punto o sea antes tenía muchos más muchas más fotos en en instagram pero es que ahora pues bueno ahora con lo que estamos haciendo este mes en foto kilómetros aero en tarragona con todo el tema del confinamiento y somos unos cuantos fotógrafos del colectivo con el costa pep tenemos que hablar con rubén perdón un día de estos tenemos que el rubén es de esas personas que si tienes la suerte de encontrártelas a tu lado en tu ciudad o en tu pueblo el panorama fotográfico de ese sitio gana se multiplica pero exponencialmente es una es una persona pero en la cala no necesitáis más fotógrafos estás tú está xavi está el chico ese ya vi también que vino a hacer un curso pero qué pasa en la cala hay una escuela de fotografía allí quieres que te lo diga john donde está la cantera por espera a ver por este de aquí arriba porque un día empezaron a hacer cursos un exacto el ya vi pusieron pusieron el y siempre es el mismo ejemplo que estabas hablando ahora del rubén perdón con su estudio en tarragona siempre tiene que haber alguien que ile y cuando hay alguien que y la pues hace que haya gente que se enganche en fotografía en cualquier cosa vamos vamos yo corroboro lo que dice gerard sabes que desde que te conocí aportaste una visión fotográfica a mí en mí a nivel paisajístico que yo no tenía porque no trabajo el paisaje no trabajo la fauna y la flora tú sí es lo que me complementa a mí yo supongo que tú has aprendido de mí en tema de modas yo he aprendido muchísimo de ti en tema de paisaje y por lo tanto tú en la cala en la mella de mar eres todo un referente y lo tengo segurísimo mira antes preguntábamos a toda la gente que nos está siguiendo a ver quién de la gente que está aquí aún trabaja en analógico y ana la chica que estuvo ayer con nosotros nos dice yo tengo un laboratorio en casa que era de mi abuelo y hace poco me compré una rola y flex estoy haciendo un proyecto personal documental del confinamiento de mi abuela me parece brutal la idea es mi primera vez haciendo analógico deseadme suerte mucha suerte toda la suerte del mundo cuida la rola y flex igual que cuidarías a tu abuela y hazle muchas 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 fotos pero con los abuelos por eso son abuelos porque ya son mayores esta chica entrará en landscape me temo yo me temo que entrará en el hecho entrará en landscape porque es que esto nos pone has visto que nos pone pep en el chat digo esto es porque tiene la nuclear al lado igual sí igual la nuclear nos da unas ondas y nos hace más creativos ahí me crece la cabeza exacto bueno pues si os parece son las 7 26 llevamos ya 26 minutos casi 27 de este directo que hoy hacemos a la 7 de la tarde con gerard boyer y vamos a ver un poquito este trabajo de gerard en que se centra cuando centra su mirada en un aspecto en un territorio en un entorno concreto porque lo centra ahí esta primera foto yo creo que ya sé dónde la centras porque esta escalera es famosa pero pero bueno es igual siempre explicamos lo mismo en los cursos nosotros cuatro podríamos estar delante de esta escalera gerard supongo que estarás de acuerdo con nosotros totalmente y cada uno de los cuatro le haríamos de 40.000 maneras diferentes y yo quiero que nos expliques tú cuando llegas a esta cala o cuando te planteas perderte por las escalas de tu pueblo que buscas que pretendes cómo vas a ir a trabajar si sales con alguna mentalidad ya de casa si deseas improvisar cuéntanos tú aquí justamente esto ya vi lo conoce muy bien es la es una cala que se llama albufado y de hecho esta 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 fotografía y las dos siguientes están hechas con una caja de una caja de madera con una pinjol de justamente de gran formato o sea son esto es un negativo de 4 por 5 creo recordar ahora ya me pilla un poco un poco atrás lo que hablábamos antes que esta cámara llegó a casa cuando yo ya estaba haciendo o yo inicié el trabajo de del seda la cala vale del libro que ya estaba trabajando temas de memoria de tiempo no de recuerdos etcétera etcétera y en ese momento yo ya tenía la plaza la plaza la plaza perdón la cala del bufado que es donde está esta escalera que es una escalera con los vecinos una escalera de piscina que unos unos vecinos cada verano ponen para poder bajar al agua es uno de los sitios donde yo he ido a pescar desde de crío con caña con los bueno con mi padre con con toda con todos los amigos franceses que íbamos de jóvenes y para mí la carga emotiva de este sitio era muy fuerte entonces yo pensé digo una para mí la manera de una de las maneras porque evidentemente esta escalera la tienes en diferentes formatos diferentes cámaras y en diferentes contextos la inicial fue completamente intentar parar para entendernos la del tiempo para mí era como el hecho de el hecho de parar el tiempo en el con el con el significado de que yo cuando fui a hacer esta escalera quería que esto pareciese que aquí no se moviese o sea que no se moviese nada porque al final es el mar con lo cual con una pinhole es larga exposición el carrete y cada vez que la veo pues me acuerdo de que la tengo impresa aquí al lado no en casa y bueno es como se puso no 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 hacer este tipo de fotografías pero de vez en cuando saco la cajita de madera y me voy a dar vueltas pues acostumbrate un poco más que a mí esta foto es la primera que me enviaste de las 40 que me pasaste y pensé que cuando cuando hablamos de las fotografías para comentarlas pensé presentar algo no trae un trabajo analógico o sea esta fotografía al final es carrete evidentemente no es placa no es negativo decir de 4x5 pero es que está hecha con una caja de madre con una caja de madera con un agujero dentro no aquí no hay nada aquí no puedes medir o sea no puedes centrar exactamente qué es lo que vas a visualizar no sé más o menos qué ángulo no por dónde cortas la foto cuando pongo la caja no sé si estará mal en no sé nada simplemente sé que abro un una trampilla entra a la luz cierro y después ya veremos es magnífico quería comentar de llegar que yo esté estas escaleras las tengo más que hechas bueno nosotros que he hecho en estas escaleras particularmente pues no me disgustan me gustan un poquito lo que he hecho pero sí que es verdad que esta imagen a mí me transmite muchísimo y puede puede porque que sea porque te conozco y sé y sé un poco después de comentar lo que has comentado pues los recuerdos que igual te lleva y te transmiten pero es que lo que has explicado con sólo ver la imagen ya se ve o sea está esta luz que está justo en las escaleras está este degradado hacia los negros laterales centrar las escaleras a mí me parece una cosa exquisita y no sólo como imagen sino que como como sentimientos ahora mismo pues se están poniendo los pelos de punta la verdad esto es lo bonito esto es lo que debería de cuando a un músico o un pintor a un fotógrafo a un poeta un cantante sabe que algo pasa así es lo bueno para esto estás lo bonito de esto es precioso experimentar con el tema que comentabas de la caja de madera con el agujero sólo como anécdota mi cuñada pues el final de bachillerato fue bastante lista y dijo yo quiero hacer el trabajo del final de bachillerato de fotografía y me dijo oye verdad que me vas a ayudar digo sí pero qué vas a hacer hombre tal no sé qué vamos a hacer algo chulo vamos a coger una caja la vamos a pintar de negro y vas a cenar otros que dices xavi que tal que no sé qué bueno cogimos la caja de unas gafas vale metimos el papel y experimentar con esto nos fuimos de hecho nos fuimos a hacer un reportaje de las calas de la milla de las playas de la milla yo quiero verlo salió una cosa que de verdad es que es la magia que tú comentas es la magia no sabes que estás encuadrando no sabes qué va a salir cuando lo vas a revelar con los químicos bueno pues alucinas se alucina y si vale muy bien chicos parece que sigamos estas nos has comentado que también las primeras estas dos está ahí las siguientes son lo mismo son sitios de amella mar pero con dobles son dobles exposiciones y es lo que dice ya vi experimentar puro y duro nos ha pasado aquí este este imagen como tríptica y cuéntanos un poco este libro bueno fue esto fue un trabajo que hicimos grupal con siete siete amigos siete compañeros fotógrafos y nos fuimos a una a una residencia en belalcázar en córdoba fue el número el libro número 40 el cuaderno número 40 de la cursala que editan en la universidad de cádiz y para lo que significó lo que significó para todos fue muy bestia en el sentido de experimentación y de tener carta libre en el momento en el planteamiento y para mí le guardo un un recuerdo muy 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 bonito porque sobre todo me enseñó allí sufrimos a ver cómo explico para para no hacerlo muy largo porque esto podría ser podríamos estar hablando de un proyecto así como como demasiado tiempo es un cuaderno es un es un libro que tiene cuatro fascículos dentro que se combinan los mensajes escondidos entre ellos y las páginas en los cuatro de hecho en la del medio se podría leer para lanzar vuelve creo que para lanzar vuelve adelante que es el hecho de todo el proceso creativo y experimentación para llegar a publicar un libro lo importante no es el publicación del libro sino todo lo que hemos hecho antes todo lo que hicimos antes a mí me marco como fotógrafo y como persona porque en siete días de tres semanas que tenía que estar allí aguanté siete días con tres golpes de calor tuve que salir por patas del sitio y trabajar en remoto en remoto ya de tarragona y hacer como un satélite no la visión desde un satélite de lo que estaban trabajando y sufriendo ellos bueno fue muy bestia pero fue algo que marcó mucho mi manera de entender la fotografía y cómo 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 plantearla muy bien mira pongo esta fotografía hemos estado comentando antes y cuando cuando hemos conectado tú y yo pero antes quiero que demos paso a una persona que creo que os apreciáis muchísimo mutuamente porque es es una pequeña sorpresa para ti que tenía preparada aquí tenemos a pep esta foto es una pasada me encanta qué tal pep bien bien perdón aquí que está lloviendo ahora mismo así que mi camiseta dedicada a ti bueno aquí tenemos ahora de cinco y hay dos y medio dos caleros y medio ya ganamos pep te he hecho entrar en este momento primero es lo que habíamos acordado pero lo he querido hacer coincidir con estas imágenes que vamos a ver ahora y será nos explicará un poco este entorno de la zona de campo claro que trabajaste aquí y te pregunto yo gerard que ha sido un referente tuyo en el momento de trabajar aquí en campo claro para los que no lo sepáis campo claro es uno de los barrios de tarragona y él se centró en una zona que ahora ya está deshabitada en el antiguo barrio de la esperanza confírmame si si me equivoco y estaría muy bien que gerard con la filosofía que has aprendido quizá de pep creo que estuviste haciendo prácticas con él que aplicaste aquí en campo claro no ciudad también de pep mira tuve la suerte de yo creo que cuando empecé en la escuela de arte de tarragona por por mi carácter que soy un poco así como los de la menya los de la cala somos así javi lo sabe no que si hay que lanzarse algo uno se lanza y me acuerdo creo que nos conocimos el primer año de la escuela cuando el pep estaba montando el scan of en una parte no una para una parte del festival scan que se hace en tarragona que hacía con unas proyecciones en un bar que había en la plaza del fórum y yo pensé en ese momento no lo conocía el pep aún bueno voy a presentarlo porque total habían fotos que estabas haciendo en ese momento lo presento si hay suerte pues mira súper chulo total que allí nos conocimos porque me seleccionó para una para una proyección y desde entonces pues empezamos a compartir y hablar sobre fotografía de cuando en cuando etcétera etcétera hasta que en segundo curso hay que hacer las prácticas y dice pep tengo que hacer las prácticas necesito hacerlas contigo porque es que además yo el único que puede adaptar o sea al único que yo me puedo adaptar a los horarios del no del fotógrafo en este caso y que me va bien era él porque él está todo el día o sea si hay 24 horas al día está 26 trabajando en fotografía y yo pues podía ir a la hora que que me fuese que me fuese bien y hemos perdido a pep sí igual sí ahora está ahí bueno sigo explicándolo si quieres yo ahora que no nos oye yo creo mira para mí pep ha sido referente en el en el sentido como persona o sea el a mí lo que me ha enseñado pep es a saber despertar tu punto de vista fotográfico tu pasión por la fotografía a querer algo no que llevaba la camiseta ahora de no te estimo de que te quiero es lo mismo o sea lo importante de tener al lado gente como pep para mí y para la gente que haya tenido la suerte de has escuchado todo lo que estaba diciendo bueno desde que se ha parado el ordenador no sé por qué aparte se ha dejado verde no te preocupes no lo has escuchado lo importante de haber conocido a él y de estar aprendiendo al principio y después ya con por la amistad que nos une estás aprendiendo siempre de él es a saber querer las cosas no a saber a separar este punto de vista de la inmediatez de la presión de la prisa bueno saber marcar los tempos y relajar las cosas que esto para mí yo creo que es lo más importante muy bien pues sí que si te parece serán vamos a ir viendo las fotografías háblanos un poco de este proyecto en campo claro cómo se te ocurre cómo empieza a cómo empiezas tú darle forma y cuando ejecutas mira esto empezó creo que en empecé a hacer fotos sobre el 2014 creo aproximadamente y meses se solapó en paralelo con lo que estaba haciendo en la media no en la cala para por necesidad de seguir el trabajo que había terminado el trabajo inicial no la la semilla que había que había que había que había dejado en la escuela de arte como proyecto final el hecho es que en ese momento ya te das cuenta de que el tu punto de vista tu manera de fotografiar y lo que a ti te gusta no te gusta experimentar es tiene que ver con con el no con con las derivas en ese momento con irán ir ir para no extendernos para salir a fotografiar no tú coges la cámara en casa puedes hacer muchas cosas pero a mí la casa siempre me saca encima y necesito salir entonces en ese momento tenía dos puntos de vista dos proyectos en paralelo eran estos dos y decidí por apuesta personal irme a recorrer el la zona que quería la zona que queda delimitada entre la autovía no las superficies comerciales la zona norte de los barrios de tarragona que es campo claro buena vista y la parte de torreforta torreforta y ahí en el medio empecé a hacer fotos que son estas de estas que ves ahora al principio entre las del principio y las del final del proyecto sucedió que en tarragona empezó a ver bastantes números de que esto se re urbanizara porque tenían que hacer los juegos mediterráneos entonces para mí el trabajo empezó a cobrar aún más sentido porque yo sabía que si aquí como 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 al final pasó esto se urbanizaba todo esto desaparecería con lo cual en ese momento en 2014 ya estabas muy pendiente de no del tema de guardar de salvar memoria de cómo de cómo el hecho de pasear por el mismo sitio hace que tú puedas considerar lo que aún no has visto a medida que vas haciendo fotografías decidí de lleno en esto con el agravado con la suerte de conocer la gente que utilizaba y hacía estos caminos no que era la gente de los barrios que se iba a comprar al carrefour y en lugar de ir con el autobús atravesaba los descampados para poder hacer sus usos para reutilizar de una manera muy normal algo que para en el momento que tú entras aquí para ti es algo extraño Yo quisiera decir una cosa porque yo al Gerardo aparte de que tenemos mucha amistad y sabe que lo quiero mucho a mí me encanta lo que hace el Gerardo aparte lo he dicho antes en un comentario el Gerardo es un especialista en lo que se llama en largote long term son trabajos de larga duración los va haciendo pacientemente aunque hay veces también es un impaciente de cuidado también hay que conocerlo pero para entender su trabajo también pienso que de las veces que hemos hablado con él él es un entusiasta de la fotografía americana creo y la japonesa también pero para entender quizás lo de Gerardo que también lo he aplicado yo y otra gente aquí habría que entender quizás ya que te irá para atrás que pienso un momento que se me corta sí a una corriente fotográfica hubo en los años 70 que eran los new topographics para que la gente lo entienda los que no sepan muy bien de qué va todo esto lo que hace un topógrafo en un campo lo hace un fotógrafo pero esto había una corriente en los años 70 si no me equivoco en la 75 Robert Adams Stephen Shore lo estoy diciendo de memoria que les llamaron los new topographics entonces él ha sido más o menos esta corriente con excelencia porque ya se lo digo a mí me encanta lo que hace es un gran fotógrafo y mejor persona pero es interesante que nos situamos en esto y la gente que nos esté oyendo no sé si Gerard está de acuerdo conmigo habría que tirar un poco atrás para entender un poco esto como a mí me pasó también con un libro que Gerardo conoce perfectamente que se llama Desvío que cogí otro territorio y en color no dejamos de ser topógrafos para que se entienda un poco que es lo que hace un topógrafo cuando toma las medidas pero con fotografía es una corriente americana que existió que discutiblemente también se ha trabajado en Europa y en todo el mundo y que Gerard pues lo hace excelentemente tiene un ojo, iba a decir una mano, tiene un ojo muy despierto para hacer esto y pienso que tiene muy claro lo que cuando va a hacer algo él no puede ver una imagen, está trabajando en una analogía, no está mirando hay la foto que hago, lo mejor la ve, empieza otro rollo y tiene el otro en la cajita este que tiene aquí en la habitación este aquí arriba empieza otro rollo y no ha visto lo que he hecho anteriormente, claro esto es una ventaja, pienso que es una ventaja la gente que la gente, ahora sí, la gente que por ejemplo está estudiando ahora y no ha tocado analógico quizás esto les coste un poco entenderlo, la gente como Gerard que ya ha venido de la analogía también ha hecho algún digital poco o yo que vengo de la analogía, pues lo que hablamos el otro día lo podemos adaptar perfectamente al digital pero bueno, este trabajo, este es desvío, no, 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 este es desvío, no sé No, este es del segundo, el primero, el que está más, este es de la segunda parte, digamos de lo que estábamos hablando antes es que era lo de Gerard, tienes unas fotos confinadas en la galería, tío, esto no puede ser cualquiera porque esto es una exposición que, si no me equivoco, está en Barcelona y está cerrado, claro Sí, sí, supongo que Isabel no pudieron desmontarla porque la teníamos que desmontar el sábado que empezó todo el lío este No sé si te has explicado, esto del Neutopographics es muy interesante porque... Sí, de hecho, el que dice John, al final igual Javi, que el Carles, que tú, que cualquier fotógrafo, cualquier músico, cualquiera persona, todos tenemos nuestra cultura visual, en este caso de lo que has ido bebiendo y leyendo durante toda tu vida y al final tú te interesa más un tipo de fotografía u otra y de esto tú construyes también y construyes tu forma de ver porque te va bien y porque te interesa sobre todo y sigues trabajando este punto de vista De hecho, a mí una de las cosas... Mira, esto no... Con Pepa alguna vez lo hemos comentado Yo tengo una amiga fotógrafa muy joven de Barcelona que es Berta Vicente Me dijo una vez, ¿cómo puede ser? Javi, esto igual... Me conoce más que vosotros... Bueno, Javi y Pep me conocen mucho más que Carles y John pero me dijo una vez una cosa que me hizo reflexionar mucho y hizo que... Igual en estas fotos que te he pasado John no aparece pero estos días en Instagram sí que ha aparecido alguna persona de estos descampados Me dijo, ¿cómo puede ser que una persona tan extrovertida y tan... ¿no? Tan que le gusta el contacto con la gente nunca fotografíe a personas? Y me hizo pensar... Claro, aquí creo que... Bien justo... Creo que no hay ninguna Me hizo pensar el porqué de estas cosas, ¿no? Y al final también recapacitas y reflexionas sobre tu trabajo y para mí las personas... O sea, yo podría... No podría... Me encantaría encontrarme a según qué persona por los descampados o por los sitios por la ciudad Pararme y hacerle un retrato, poder hablar con ella Pero yo sé que mi capacidad como fotógrafo está en esto Lo otro es una parte de mí que igual ahora está escondida, no lo sé Tampoco me importa mucho ahora, ¿eh? Pero os lo comento por el hecho de que veréis que todas las... Casi todas las fotografías de estos últimos trabajos son de paisaje, para entendernos Yo sé que en esta foto no aparece nadie No aparece nadie Pero cuando a mí las personas que andan por estos descampados me explican Que esto son la última ruina, la única ruina que queda De lo que aquí fue el Barrio de la Esperanza Entre Campoclaro, Buenavista, etcétera, etcétera Claro, yo sé que la gente... O sea, yo para mí fotografiar la gente y fotografiar ese barrio Es fotografiar este... el suelo de esta escuela con las dos columnas Por este motivo la he puesto, ¿eh? Antes he puesto una que creía que me he equivocado Y he ido a buscar... Yo no pasaba He ido a buscar esta, que tú no me la pasaste esta mañana Pero la he repescado de Facebook, que la tienes ahí Yo la vi, yo la vi y cuando... No, 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 tranquilo La tenía en mente, es que la tenía en mente y la quería comentar Porque yo he vivido muchos años en Tarragona Yo me considero de Tarragona, aunque vivo desde hace tiempo en Reus Y digo, el Barrio de la Esperanza era un barrio, bueno, pues de... Muy chungo Pues lo conocerá más que yo Sí, bueno, porque justamente yo vivía cuando me casé Siguiendo la historia del otro día, de los 16 a los 24 años A los 24 años me fui a vivir a Campoclado Y yo conocí el Barrio de la Esperanza Y Serán no lo ha conocido Lógicamente mis fotos serían totalmente diferentes Porque yo conocí la gente Bueno, yo también, yo sí que me enrollo más con la gente y todo esto Mi visión quizás sería diferente como autor Bueno, lo que has dicho antes tú, John, ¿no? Que la escalera, pues vamos seis y la hacemos diferente Es que esto es lo más normal, ¿no? Yo sí que conocí el Barrio de la Esperanza, sí Pues yo no lo conocí Pero sí que lo vi y sabía que existía Que estaba, era un barrio, pues realmente complicado Y cuando vi esa fotografía, Gerard Tengo que confesarte que me vino a la memoria En mi época de adolescencia, juventud Que empiezas a ser consciente de tu entorno, tu territorio Que hay en Tarragona unos barrios Que se han creado en los años 50 y 60 Por una inmigración obrera Que vienen a buscarse la vida, ¿no? A trabajar, a empezar una vida nueva Y se crea, si me permitís la expresión Un pequeño gueto en el Barrio de la Esperanza Complicado, duro Lo podemos, o sea, nosotros que somos de aquí A mí me lo han explicado la gente que ahí va andando por estos sitios Lo podemos explicar Era el centro neurálgico de tráfico de droga De toda Cataluña Que no entraba ni la Policía Nacional aquí dentro Y al final, el hecho de publicar esta fotografía O de, el hecho de capturar, de guardar esto Fue, porque para mí significaba Aparte de lo que iba a venir después Con la, o sea, la vuelta a reurbanizar algo salvaje Como era un descampado Lo anterior al descampado que existía Cuando yo hacía las fotos fue un barrio O sea, al final, y esto ya estaba urbanizado Pero la única manera que tuvieron De sacar toda esa gente de allí Fue entrar con las retroexcavadoras Y destrozarlo todo Con lo cual, solo quedó esto Para mí esta foto O sea, yo soy de pie O sea, cuando veo esta fotografía Aún me se pone la piel de gallina Es que te lo iba a decir Cuando la gente me explicaba Lo que significaba esto para ellos Es que cuando yo la vi Yo que había borrado de mi memoria La palabra o la esperanza Porque se la cargaron La quitaron Creo que con una sola fotografía tuya Uno que es de Tarragona Rápidamente hace una regresión Piensa en todo lo que había allí Ve estos dos pequeños pilares El suelo Y se imagina allí tantísimas cosas Que pasaron Yo creo que la historia Que tiene esta fotografía Que te hace una regresión A mí me la hizo Supongo que A la gente de Tarragona Claro es lo que nos pasará A la gente de Lleida Pues como Carles La verdad Y dirá Vale, tiene una historia Pero no le llega Creo que es muy vital Es muy importante Tener una imagen así Porque creo que tu trabajo Coge más trascendencia aún Cuando eres capaz En una sola imagen En un solo disparo Tener este encuadre Que para mí Transmite muchísimo Aunque se lo puede enseñar A una persona de Barcelona Y te diga Pero si no vemos nada más Y sobre todo John Porque también El hecho O sea El planteamiento El contexto del trabajo Que estaba haciendo Que fue el trabajo Que se finalizó Con el nombre de Descampado Dentro de ese trabajo Esta fotografía Era el punto de unión Entre lo que había habido De lo que En este trozo de tierra En esta zona delimitada Existió Como la naturaleza Por biólogos Que me encontré En esta zona andando Esta zona de Campo Claro Era una de las Lo diré bien Una de las praderas De Perdón Timó El Timó Pep La Farigola La Farigola ¿Cómo se dijo en castellano? Tomillo Una de las praderas de Tomillo Más bestia que había En el extranjero Lo que estoy tomando ya De hecho Cuando La época de florecer Ibas andando por aquí Cada tarde Y era alucinante El olor a Tomillo Que hacía Y el punto En el punto este De Después de la naturaleza Y todo De todo Lo natural Que había aquí Vuelve otra vez La reurbanización Sí, sí, sí A ver Yo que vivía Cerca de esta zona Yo conocí gente De La Esperanza Estuve incluso allí A mí me lo recuerda Perfectamente Aparte De Aparte De que Conozco la manera De trabajar De Gerard De la composición Que hace Que le da Le da hasta Esta vida A la imagen Por lo menos yo Hay gente que quizás No lo vea Pero es lo que hay Es lo que ves Aparte Es muy simple Pero realmente Es una foto Ya la conocía Esta Y transmite mucho Mira Nos pregunta Eduard Boada La foto Aproximadamente De qué año es Gerard Estas fotos Entre el 2014 Y el 2016 Porque No, mentira 2016 Igual Justo, justo Eduard Entre 2014 Y Cuando empezaron A reurbanizar esto Para La anilla olímpica Bueno Aquí tenemos a Miquel Boller Que debe ser tu hermano Exacto Pequeño de la familia Ahora sí ganamos Ya por 5 a 0 Aquí hay uno Que quiere serlo Joan Escalo Dice Yo también quiero ser calero Los de la Mella Apadrinamos a quien agarra A ver si no cabran todos A ver si va ahí Todo el mundo allí Están confinados No vayáis Esperad Esperad Muy bien Perfecto Pues si te apetece Gerard Seguimos con las fotografías Yo te digo una cosa Gerard Estoy embobado Ahora mismo Mira que las había visto Esta mañana Cuando me las has enviado Me chiflo al blanco Y negro De hecho lo veréis mañana Cuando pasen mis fotografías De Rilanka La mayoría Están en blanco y negro Porque yo practico mucho calle Y me encanta Cuando estoy en un país Y trabajarlo en blanco y negro Y tus fotografías Son captivadoras O sea A mí el blanco y negro Es una cosa Que me fascina Y las tuyas Me han tenido Y hay una Que me choca Porque Has pasado una Que hay aquí De esta zona Creo que es Bueno Bueno Un par o tres Que es esta Por ejemplo Este pino En color Esto es la cala Esto es la cala Esto es la cala Me has llamado la atención Con esta El hecho de que Trabajaras en color aquí Hay alguna más Pero De hecho El trabajo del libro Que lo tengo por aquí Esta también es en la cala Creo El trabajo de este libro Que veréis Las fotos aquí Es Mi único trabajo en color Pero me pasé también Pues como Cuatro Cinco Seis años Fotografiando en color En paralelo Al blanco y negro Porque Un querido profesor De maestro De la escuela de arte Que el Pep conoce El Luis Vives Me dijo En primero No sé No me acuerdo Durante 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 la escuela Me dijo El blanco y negro Técnicamente Ya lo dominas Esto es el primer año De la escuela El blanco y negro Entre comillas Entre muchas comillas Es más fácil Dominarlo Que el color Me dijo El trabajo de final de ciclo Cuando lo tengas que hacer Hazlo en color Porque tienes que aprender Las tonalidades del color Las gamas Los colores Las luces La complejidad del color Etcé Etcé Y pensé Pues ¿Por qué no? Y de hecho Es de las pocas Bueno Sigo Haciendo fotografías en color Pero Digamos que Lo que yo he publicado Recientemente Estos últimos 4 o 5 años Aparte del libro Es blanco y negro No, no Y se te da Se te da genial Bueno Aquí tenemos Es lo que hablamos el otro día Que son Hay gente que te pregunta Blanco y negro Color Es que son dos lenguajes Totalmente diferentes Gerard Aquí nos lo está enseñando Completamente Tienen la capacidad De hacer Dos proyectos en paralelo Más o menos Porque si no me equivoco Hubo cierto paralelismo Entre descampado Y se lo trabajaba Y uno trabajaba Con otro Por cierto Recomiendo Que le puse así en coña Un día En Instagram En foto de kilómetro cero Ha colgado unas fotos En color Preciosas Las primeras Me encantan Bueno Son idas de olla de él Porque son geniales Y ha colgado 3 o 4 últimas No me acuerdo ahora Que son muy intimistas Son de su casa Que son Niños y desenfocados Que para mí No le he puesto Ningún comentario En Instagram Porque luego se lo cree No hace falta Pero os recomiendo Que vais a No sé si lo ha publicado Él en su No, no Están en el perfil De foto kilómetro cero En foto kilómetro cero Foto en inglés Kilómetro cero Ha colgado Primero Bueno Dice el cielo Luego ya Puso color Que pienso que era Como un tolo Quiero pensar que es El tolo de su casa De su casa ¿Cuántos sois en el proyecto Kilómetro cero? 10 o 12, ¿no? 12 y 12, creo Pues En el colectivo Somos 12 Me parece Hay invitados Hay invitados, creo O algo así Pep, te mando un reto Te mando un reto Xavi y Carles No sé qué os parecerá Gerard Te animo también A que te animes Te animo Que colabores Y estaría muy bien Que un día de estos Hablar con Rubén Perdomo Y los que seáis Los que lideráis este proyecto Teneros a todos aquí Porque es un proyecto brutal Es un Una gente que está detrás Increíble Os animo a que busquéis Fotokilómetro cero De Rubén Perdomo Y toda la gente Que está Trabajando con él Y sería muy bonito Pep Gerard Poder contar No sé cuántos Podemos conectarnos Aquí de golpe No lo hemos probado Es la primera vez Que somos Que somos cinco Pero Creo que tienes Un máximo de seis He visto ¿Ah, sí? Sí, cuando me han conectado Ah, pues mira Eso no lo sé Pero bueno Y ahora lo montaremos Como sea Sí, sí Como sea lo haremos Y Mira, que nos enseñáis Javi Espera, que lo pongo en grande Que a él le gusta salir en grande Otro Juan Bruy Otro de la cara Vamos a ver Enseña Aquí en la foto Quiero meter cero Las últimas del Gerard Que Las he visto hoy ayer Creo No sé Que si no me equivoco Es el Nen Sí, sí Y desde el petit Saltan al sofá Es una foto muy intimista No sé en qué cámara Pero puedo decir una cosa, John Sí, sí, sí Y ahora Que no le sirva Al de abajo al pep Para ¿Sabes? Porque se va Yo lo conozco Y se va a poner rojo Y todo De contento Pero si alguien me enseñó A ver la luz Con todo su contexto Pues Claro, claro No, no No es viridad O sea, no es peloteo Porque sabe que yo no soy De nada Pero para nada peloteo Tú puedes hacer Yo puedo hacer La foto del Miquel y María En el tarrat de casa A las doce En el tejado de casa Perdón A las doce del mediodía A las seis de la tarde La luz bonita Pero para mí Lo importante No es la fotografía O sea A ver cómo lo explico Lo importante Para mí No es la fotografía En sí Que yo pueda hacer A ellos Sino lo que a mí En ese momento Para mí En ese momento Representa Y para que En ese momento Lo que ese momento Representa para mí Está O sea En las fotografías Que dice el Pep De estos días Para mí Tiene que estar Entre ese punto Entre algo Que sea claro En el momento De ver la fotografía Y algo que sea oscuro En el trasfondo ¿No? Ese Ese punto de luz Que dirías Uf Que oscuras Que apagadas Que clave baja Bueno Pero estos días Para mí Son de clave baja A ver De alegría Sí Entendedme No quiero ponerme Con esto Metafísico Ni filosófico Ni nada Pero La emoción En ese momento Es esta Sí Pero sabes Que pasa Que nosotros hablábamos El otro día Más o menos Que hablábamos De cámaras Y tal Y tal Y no sé Tienes una puesta En escena X Pero Realmente Que está detrás De una cámara Es una persona Que pues que ¿No? Que se levanta Mejor Peor Los profesionales Bueno Profesionales Es el primer De fin Los que pagamos Autónomos Y tenemos que estar Pues siempre tienes Que estar espléndido ¿No? Pero Hay una persona Atrás de una cámara Que es muy importante Tiene una cena Y tú estás de ánimo Pues hay días Estás mejor Peor Y estos días Pues no te digo nada Porque yo O todos Estamos como Dragon Cat ¿No? Subimos Bajamos Entonces bueno Esto lo hemos hablado De hoy Un montón de veces Esta magia ¿No? Este momento Que surge O esta luz O esta luz O estas imágenes Porque es El hecho De lo que comentábamos Al principio De lo analógico El momento El esperar También También Yo O sea También he aprendido Con Con el hecho De trabajar En analógico De La hora del día El momento En el cual Yo quiero hacer la foto Porque yo la foto De Miquel saltando La puedo hacer A las 12 del mediodía Me corregiréis Los tres de arriba Más que Por lo que os diga Yo que sé Velocidad de obturación Tal Para No sé Filtros Claro que lo se puede hacer Pero De la manera que yo trabajo Que en digital Es una telemétrica Igual que la Boylander Que tenía Que tengo telemétrica 35 Pues yo sé que en ese momento F28 A esa hora Hizo 100 Y ya sé Y supe expuesto A un punto Y para mí eso O sea Yo sé que esa imagen Es la que para mí Me transmiten Lo que yo En ese momento Siento Viendo al pequeño Ajo Realmente es lo que ves En aquel momento Claro Es lo que ves Exacto Es la magia de la fotografía Y poderlo plasmar Pues A John le encanta Sus viajes en blanco y negro A mí el retrato en blanco y negro También me gusta Cada uno tiene Pero esto es la magia Es lo bonito que tiene Que tiene la fotografía Y sobre todo John Dependemente Perdonad Dependemente De la cámara que utilices No hay que más Sí, sí Dime, dime Y sobre todo Por lo que comentabais vosotros De vuestros alumnos Que vienen A los cursos de Landscape Que si hay alguien Escuchándonos Seguramente Les sonará Que les habéis Dicho mil veces Que cuando tú Disparas con la digital Con tu cámara Con un carrete Pasa lo mismo Exactamente Un fotómetro Es un fotómetro Eso va a cero Que es No, es gris Punto Si tú Eso Esa foto que quieres hacer La quieres hacer más oscuro Tienes que super exponer O tienes que sobre exponer Pues esto ha sido toda la vida Tampoco hay demasiado secreto Es el tema de desprenderte tú De desprenderte de la técnica En el buen sentido ¿No? De vale Yo sé que quiero esto ¿Cómo lo hago? Pues cuando llegas a estos puntos Pues que todo es mucho más fácil En lo que hablamos el otro día John Si te acuerdas Carlos De lo que hablamos De la zona de grises Tenemos un Mira Has puesto una foto Que es un ejemplo De una foto de Japón Y en un ejemplo Hay un blanco Hay un negro Y en medio hay ocho grises Si esto lo consigues Analógico Es brutal Y si lo consigues En digital Que es lo que intento Yo Que ya lo expliqué el otro día No lo voy a explicar ahora En la postproducción Pues Está bien Esta foto Por ejemplo Es un ejemplo De lo que sería La gama de grises Es brutal Como ha dominado Sí que luego Él cuando está En la ampliadora Pues también Hace su rao Vamos a decirlo así Hace su Más contraste Más contraste No sé qué El trabajo de Japón Es un buen trabajo Tiene que volver A ir a Japón Pero tiene que ir solo Lo he dicho Sí, sí, sí Y encontrarse Porque en el fondo El trabajo de fotógrafo Pienso compañero Estaréis totalmente de acuerdo En un trabajo muy solitario Y ese por dónde vas Sí, sí, sí Absolutamente de acuerdo Y solo dejarse perder Y que busque a Túnez Y que busque Se va a estos mercados Que él va Y todas estas calles Que él busca Bueno, es que A él le gusta Moriyama Le gusta a todos Estos japoneses Ahora que Yo creo que los fotógrafos Pep Cuando en mi caso Me pasa así Cuando viajas en familia A una ciudad A un país En el extranjero Yo en mi caso Busco mis momentos Para irme solo Claro Claro Confieso que Que hay momentos Que les digo Hoy Gente Voy yo Por mi cuenta Y os pido solo este día O os pido una tarde O una mañana Porque necesitas tú Encontrarte con tu cámara En ese medio nuevo Que estás Y quieres descubrirlo Con tu cámara Y con tu equipo Y no hace falta trabajar Te voy a hacer un ejemplo Que está Gerard aquí ahora A ver si se acuerda Sí que se va a acordar Fuimos los dos A la laboral Una mañana A hacer fotos No hicimos Ninguno de los dos Lo mismo Y nos íbamos cruzando De vez en cuando Hola Hola Y no nos molestamos Para nada Y a Y a Un viaje a tres kilómetros ¿No? Sí, sí, sí Puedes estar acompañado Y solo al mismo tiempo De hecho De hecho Lo de los viajes John Evidentemente A todos nos gusta viajar Yo en 2012 Para mí El viaje a Japón Tengo la suerte De que mi mujer María En esto Es más O sea Le gusta viajar Más que a mí Con lo cual Ya lo tienes asegurado No, no O sea No tengo O sea No es que O sea No tengo ningún problema Evidentemente En sacarla O sea Yo voy con la cámara Iba con la cámara aquí Colgando Colgando todo el día Y ella al lado Y me ha pasado igual Con el pequeño En el 16 Y el 17 Que fuimos dos ¿No? Los dos años seguidos A Nueva York Lo mismo O sea Yo sé que puedo ir con la cámara Hay momentos que te tienes que ocupar Del pequeño Pero Ningún problema Pero Sobre todo lo que Te lo explicaba esto Por lo que comentaba Pep El hecho de viajar Es Es el El estar predispuesto A salir al descampado De campo Claro Que es algo que tú no conoces Porque El extraño Eres tú Cuando empiezas a andar por allí ¿No? Es igual ser extraño En un descampado Aquí al lado A las Seis de la tarde noche Que es cuando O sea Yo Tiendo a ir Siempre a hacer fotos Cuando la luz baja Porque Me siento más tranquilo Más cómodo Hay menos gente Claro En un lugar Donde Te se cruza un yonki Cada ¿No? El yonki Que vivía por allí Cada X días que lo ves Tienes que ir con cuidado La gente te avisa O sea Al final también es un viaje Porque tú te estás Exponiendo ¿No? Te estás abriendo algo Que Por defecto La gente Coge el coche Pasa por arriba Y va Al Leroy Merlin No se pasa andando Por allí en medio Porque piensan Que le pueden robar O le puede pasar algo Pues esto también Te puede pasar En la otra punta Del mundo O sea El concepto Y el hecho de viajar Como ¿No? Como algo No de superación Como crecimiento personal Como superación Como saber enfrontarse a algo Yo creo que Bueno Tendríamos que hacerlo Tendríamos que hacerlo todos Seguimos viendo fotografías tuyas Gerard De este viaje a Japón Si alguna que pongo No lo es Dímelo No, no Sí, sí Son todas Por los títulos Voy viendo Si nos quieres ir comentando Alguna cosa Sí que me gustaría Comentar un momento Gerard Hace rato Que A ver, a ver, a ver Si lo pongo bien No, no lo he hecho bien Ahora sí Estela Rodríguez No sé si la conocéis vosotros Sí, sí Gerard también la conoces De aquí a Tarragona Profesora de arte Buenas tardes Estela Pues nos dice Qué buena iniciativa Gracias Estela Enhorabuena Saludos Gerard Vi tu trabajo En Estudio Perdomo Otra iniciativa excelente En la ciudad de Tarragona El trabajo de la Pinkhorn Me interesaba por las diferentes veladuras Del paisaje Y su gama de grises Realmente con el revelado Con los químicos Hacemos eso Velar, revelar La cámara estenopeica Tiene esa magia Saludos Gracias Estela Por escribirnos Hacía rato que lo había puesto Y quería comentarlo Porque creo interesantes Estas aportaciones Y más que nada Porque si alguien va a ver tu trabajo Y nos lo explica Es interesante que lo comentemos Y ahora no entra A ver, ¿qué va a seguir? ¿Sabes qué pasa? Cuando trabajas con estos medios ¿Dónde está la perfección? Al principio hablaba Gerard De los accidentes Y los accidentes son una maravilla De hecho Los descubrimientos de las fotografías Y accidentes John Sí Antes de Bueno, antes no Pero ya que hemos hablado de descampado Una foto que hay como unas veladuras en medio Ah, sí Le iba a decir yo Porque lo he visto antes Para que la gente Esta, ¿verdad? Sí, sí También paré a mirarme a mucho Bueno Evidente Ya te puedes imaginar Que Quien ha visto esta imagen Colgada Puesta en una pared Me ha dicho O sea, me ha preguntado Me ha sugerido de todo No es nada más Y nada menos Y simplemente Que en el momento que tú Revelas el carrete medio formato Por lo que sea Se dobla Y en el momento que se dobla Pierde ¿No? Pierde Pierde la plata Y se hacen estas Estas formas Esto es lo que al principio Decíamos de De la virtud O sea, del accidente hacer virtud Fue una de las fotografías Si no la primera Fijas del proyecto Porque para mí Significaba O sea Para Visualmente Tiene muchos registros Y muchas Muchas Muchos significados ¿No? Y lo bonito De también Sobre todo De la fotografía En general Ya no es que tú Puedas exponer Tu punto de vista Que está bien Lo chulo O sea, lo perfecto Lo maravilloso Es que tú Cuando pongas esta foto Quien la esté viendo Se haga preguntas Pues si no Lo demás ya Como que se queda Un poco cojo Si no es así ¿No? Estas Gerard Estaban a finitas ¿No? Si no recuerdo mal En la fundación Tu trabajo Como nos dice Otra calera Porque aquí hay Mucha gente Es Julia Silva No tenía el placer De conocer a Gerard Su trabajo me parece Muy interesante Estoy encantado Un saludo Bueno, es que es verdad Gerard Yo te descubrí Hace tiempo En Instagram Cuando Javi me dijo De que Hiciésemos contigo Una charla De todo esto Que estamos haciendo Pensé Hostia Pues Javi La he clavado aquí Porque Buscábamos Hace tiempo Tu estilo Tu manera de trabajar Alguien que Nos aportara Una cosa Diferente A lo que estamos acostumbrados Porque Mucha gente Que está siguiendo Seguramente ahora El vídeo Que lo verá En los próximos días Gente como la que Hace los cursos De iniciación con nosotros Que viene un día Al Delta del Ebro Están tan Tan cogidos Tan aferrados A su cámara reflex digital Que han olvidado Han olvidado Que existe Una maravilla Como es El mundo analógico Y lo que nos estás mostrando Tú hoy Para mí es una auténtica maravilla La verdad es que Es fascinante Descubrir todo esto O rememorarlo Porque lo has visto Pero te queda lejos Y hay gente Que no tiene O sea No tiene la capacidad De pensar Que ni le queda lejos Es decir Que no lo ha visto No lo ha No lo ha manipulado Y considero Que es necesario Que aún Hagamos Como una cierta Pseudopedagogía De que El analógico Es lo que Desde donde todos venimos Y que Es interesante O sería interesante Hasta incluso Mira que voy a decir ahora Me voy a atrever Que hasta Tuviésemos Una analógica en casa Para Tocar eso Y No sé John Yo te añadiría Una cosa más Que No sé Quien lo dijo Y no me acuerdo Es igual Pero a nivel Sobre todo De fotografía Todos pasan O sea Yo también pasé Por esto El hecho de Necesito esta óptica Sobre todo No en el mundo digital Porque En el analógico También pasa Pero La ventaja Que he tenido yo Es que cuando he entrado En el analógico La cámara venía con un 50 Me acostumbré con esto La de 6x7 Venía con un 80 Me he acostumbrado a esto Ya está O sea No le he dado más vueltas Porque he hecho en vía La herramienta Pero Igual que Este punto de Aferrarse Que comentabas tú A la cámara Y a Las ópticas Y ahora necesito Esta herramienta Y ahora A veces Es más importante Gastarse el dinero En libros En Comprar En ir a exposiciones En comprar Es igual Comprarte una foto Lo que sea Porque El El retorno Que te va a hacer esto A nivel Tú Y si Y si No hace Es igual Comprarse Documentales en YouTube Entrevistas en YouTube Buscar autores Lo que sea Pero Todo lo que tú Aportes a tu mochila A tu A tu A tu cultura visual Al final Te va a sumar más Que comprarte la mejor óptica Que haya en el mercado Porque Es que No le vas a sacar provecho Hasta que tú No crezcas como fotógrafo Sí, sí, sí Yo creo que es súper importante Lo que decías Y la reflexión que tú haces también Nos lo indica también Joan Escala Dice Grandes reflexiones Gerard Me encanta hoy Esta charla Gracias, Juan Yo creo que estamos disfrutando Muchísimo todos Una cosa La otra día Perdón Una cosa La otra día Cuando Gerard Le voy a hacer la pregunta Porque Tú Gerard También haces fotos En A buena vez Haces fotos en digital Sí, sí, sí Ya lo he explicado Yo te hago una pregunta Cuando fotografías en digital Y yo que te conozco Tu mente está Más o menos en analógico Claro Es lo que hablamos El otro día Cuando Claro Esto es la ventaja La gente Que bueno Yo que ya soy Ya tengo una edad Que venimos del analógico Lo que tú, John Decías Sería bueno Que alguien tuviese Una cámara analógica En casa Pero claro La gente se ha acostumbrado De una manera Al digital Como decía Creo que Javi También al principio Nos hemos enganchado Disparamos más De lo debido Etc Y valdría la pena Practicar Imagínate Que disparamos tan rápido Los que ya tenemos años Trabajar con hectacrón Con diapositiva Si el otro día No lo acabé de comentar A mí me pasaron en carro Con diapo Y casi me volvía loco Fotómetro No sé qué No es necesario Yo pienso que John Has hecho una gran aportación Y sobre todo En las escuelas En las diferentes escuelas Que hay Que pienso que De la misma manera Que pienso que Se tiene que enseñar pintura Que es lo que hablábamos El otro día Los fotógrafos En otros tiempos Realmente Pero sí que Se tiene que tocar El doble analógico Y conocerlo un poco bien Sí De eso Carles ¿Querías decir algo? Sí Lo que comentabas Que es muy importante Entrenar la vista Sobre todo Ya sea en analógico Digital Móvil Pintura O cualquier cosa Con lo que puedas captar Esa imagen Ese objeto Lo que tengas delante Al final esto lo he aprendido Con el tiempo también Alguien me lo ha explicado Alguien me ha sugerido esto Alguien Y es verdad Yo al final Lo que te comentan Dicen Claro Con esa cámara Con esa cámara Puedes hacer Claro Y dices Vale Trae O trae Trae tu cámara O lo que sea Y es Ah Mi cámara también puede hacer eso Y no Es tu vista Lo que puede hacer eso Las limitaciones técnicas Pero hay que saber aprovecharlas Exacto A ver claro Si tienes una óptica O un zoom O un diafragma Te va a facilitar eso Esa forma de trabajar Pero no te va a hacer la foto Y también Carles También hay que ser claros en esto Porque Yo sé que con mis cámaras Yo no puedo hacer las fotos Que hace Xavi Yo no me puedo dedicar A fotografiar a un flamenco Por ejemplo Por decir algo Xavi A no sé cuántos metros A no sé O una O no sé qué O paja No sé qué No sé Xerar Xerar No te engañes No te engañes A Xavi Le ponen el flamenco A dos metros De la cámara Igual le coge un flamenco Se lo atan allí delante Hostia No pero Ya me entendéis Esos de goma Esos de goma que se clavan Al final Xavi puede Puede tener Las herramientas Para Al revés Necesita esas herramientas Para hacer su tipo de fotografía Igual que el Pep Tiene las suyas O yo tengo las mías O el Carles O el John Tiene cada una Las suyas Hay que escoger Como todo en la vida Para Lo que decía John O que comentabas tú De que todo el mundo Debería tener Una cámara analógica Si es la cuestión De que no se puede O Por el revelado O lo que sea Se te va de presupuesto Un ejercicio Que me comentaron Hace muchos años Y me pareció muy interesante Que puede hacer la gente En digital Es Tapar la pantalla Con cinta aislante Y limitar A tú mismo Decir Vale Voy a salir Esta tarde Esta mañana Este fin de semana Y me voy a limitar A lo que era Un carrete A 36 Y ya está Y hasta Por ejemplo El domingo por la noche No pasas la tarde Para mirar las fotos De esta forma Vas a ver Vas a ver Disparar Y no vas a hacer En plan Metralleta Venga Una buena saldrá Ahí, ahí, ahí Eso, eso Carlos Eso Eso es una de las cosas Que Si hay un beneficio Y si no Una cámara de usar y tirar Para empezar Y venden Encontraréis De refugis De I-Fuji No Ilford Cámaras de Ilford 100 Asa Encontraréis Una de usar y tirar A un vended Compráis una Y ahora voy a hacer Un experimento Con un trabajo Yo tengo en casa Y cada uno Se va a fotografiar A ellos mismos Con cámaras de usar y tirar Justamente Por lo que está diciendo Carlos Porque si le digo Oye Os tenéis que fotografiar Entre vosotros Un grupo de ocho Con el móvil Ahí no me gusto Me borro Me ha quedado bien No queda No, pues Usar y tirar Cámaras de usar y tirar Y que me las entrega a mí Los voy a revelar Y no ven lo que están haciendo Esto lo encuentro Trabajar con la mentalidad así No sé Hablándose una perspectiva Y una edad Y una experiencia Es legítimo De hecho De hecho Leica Uno de los modelos Últimos que hizo Que fue súper criticado Era porque no tenía pantalla Tú tenías una digital Sin pantalla Y no podías ver Lo que estabas haciendo Pues viene precisamente De todo esto Otro motivo más De lo que nos estamos Nos están acostumbrando Quizás Bueno Pero cada uno Cada uno es libre De escoger lo que quiera Sí, sí, claro Mira chicos Todo esto que estamos hablando En los últimos cinco minutos La verdad es que la gente En el chat Se ha animado bastante Y Con lo que hemos dicho De que sería interesante O tendríamos que tener Todos una cámara analógica En casa Ana nos dice Que la tiene Pues Ana Película Ya Y a probarlo Joana Bella Que nos dice Estoy disfrutando Lo máximo Gracias a todos Julia Silva Nos dice No es tan fácil Bueno Pero Julia Todo es pezado Todo es pezado Claro Y Eduard Boada Nos dice Cuidado que Igual alguno Se lleva el flamenco Al estudio Como lo de la gallina No sé qué ha pasado antes Que el programa me ha sacado O sea Tengo que volver a compartir La pantalla Pues ahora mismo Chicos Llevamos una hora 24 Así De rápido Nos ha pasado el tiempo Gerard No sé si De las fotografías Que quedan pendientes ¿Qué quieres Que sigamos mirando? Lo que Lo que Lo que te plazca Vale Pues venga Vuelvo a ponerlas Tenemos también El vídeo tuyo Para después Vale Oye Hablanos un poco De este viaje a Japón Cuando estás ahí Ya no sé No creo que Que busques programarte nada Sino que me imagino Que eres de buscar En ese momento De intuir Adelantarte a algo O buscar De hecho Mira John Japón para mí Significa O sea Significa Yo estuve en la escuela De arte en Tarragona Creo que el 2009 Hasta el 2011 Más o menos Dos años Tres años O sea Pongo esto en contexto Porque El hecho de estar en la escuela Fue O sea Mi año cero Para entendernos O sea Yo De fotografía antes Nada No Lo siguiente Entonces En 2012 Nos fuimos de vacaciones Bueno Nos fuimos de vacaciones A Japón Y Y vine con Pues con las fotos De un viaje Pero A la vuelta Pues con ya Las ganas de Pues de Yo que sé En ese momento Era las ganas de Pues igual Montar una exposición Yo que sé ¿Sabes? El El Neguit este Las ganas de hacer algo Sí Entendí Un poco Que era ya El hecho de Poner imágenes Una detrás de otra ¿No? El El hacer un trabajo Editarlas Editarlas en el sentido De que Entre ellas Se comuniquen Que puedas ¿No? Desplegar un mensaje O O puedas Reflexionar ya sobre tu Empezar a reflexionar Su trabajo Para mí fue Como El punto de inflexión En el cual Yo me di cuenta De que Mi forma de mirar El lugar Donde yo esté Ya tenía O sea Ahora tengo muy claro Viendo Descampado Viendo El hombro del nubo Viendo Otras cosas Que yo Aquí estoy O sea En 2012 Cuando a mí me preguntaban ¿Pero tú Crees que esta es tu forma de ver? ¿Tú eres fotógrafo? Yo Preguntaba O sea Yo asentía Con ¿No? Con los hombros Un poco Cabizbajo En plan Bueno Sí Me lo tuvo Editores ¿No? Gente que Le llevabas el trabajo Para que te lo Explicase Que ve ¿No? Esto que ahora parece fácil Que es Yo sé ver mis fotos Yo sé jugar con ellas Sé poner Para Para escribir ¿No? Para poder Agruparlas En 2012 Hacía 8 años Yo esto no tenía Ni idea Necesitaba un Pep Por ejemplo Que me dije Pep Gerard Esta foto del pescado ¿No? De la cabeza del pescado Del mercado Con la anterior Que es una ventana De una casa japonesa Y la siguiente Que es un niño Que ya La que tienes abajo Que es un niño Que se intuye Que están dando Pero no se le ve la cara Esto si lo pones Las tres juntas Significa algo El concepto De significar algo Es importante En el En el Trasfondo De generar ¿No? Un mensaje O de poner De explicar Lo que tú crees Que has visto En este momento Esto es cerca De Tsukiji En el mercado De pesca De Tokio Que ya no existe Porque con el proyecto De las Olimpiadas De 2020 Lo trasladaron A la zona norte De la ciudad Y en 2012 Tuve la suerte De Con el mayorista De Balfe Llegó En Tokio Poder entrar A las 4 de la madrugada Con María Estar 3 horas Dentro del mercado Solo con nadie O sea Con los trabajadores Y hacer lo que quisiese O sea Lo tengo grabado No aquí Aquí Fue Bueno Espectacular Brutal Esas experiencias únicas ¿Eh? Sí Sí, sí Además Contacto con la gente Súper chulo Ahora la gente Que está en el chat Todo el mundo Tiene una analógica En casa Me gusta pues Mira, mira Tenemos a Chimo Que nos dice A ver si lo puedo poner Yo tengo una Nikon FB2 analógica Guárdala bien Josep Ferrey Que nos dice Yo también conservo Mi analógica Una Canon AT1 Guay Sería una buena experiencia Volver A retomar Yo creo que Yo creo que es necesario Volver a hacer Ustedes Me están entrando A las locas Una cosa importante Y para que no estropeen Lo bueno Es utilizarlas Sobre todo Las analógicas No es coña Es disparar De vez en cuando Mira Joan dice Que tiene una Canon 500N Como yo Yo también la tengo Pues venga Joan A utilizarla Empezad a montar salidas ¿Cómo? Empezad a montar salidas Desde Landscape Hace dos minutos Estaba pensando A Gerard Tenemos que decirle Algo de esto Sí, sí, sí Es una cosa buena Para que la gente Se agrupe No, no Claro que sí Es que De hecho Tenemos También tiene una Nikon 801 Sí También, también Y Ana ya está pidiendo El taller De analógica Pues lo haremos Claro que sí Lo haremos Hombre Y Chico nos dice La tengo nueva Yo revelaba Yo revelaba en cuarto oscuro Muy bien Oye, estaría bien Hacer una salida Analógica Estaría guay Hostia Bueno Y no podemos salir Esto quiere decir a Carlos Que primeramente Ya no veríamos La foto que hemos hecho Esto es muy importante Sí, sí, sí ¿Cómo cambiaría el concepto De decir a la gente Que estáis trabajando en digital Dejadla en casa Olvidaros Hasta como si os dejáis el móvil Porque no queremos Ver nada de lo que haréis Ese día Y ya veremos el resultado Tranquilos Ya haremos otro día De tomar un café O una cerveza Y poner sobre la mesa Todo ese trabajo Que habéis hecho Que rompedura De Sería para la gente ¿No? ¿Cómo les romperíamos Los esquemas? Sí Pero que al final John Yo quiero matizar O darle Enfatizar un poco El hecho de que En Utah Vengo cuando quieras Joan Hombre Pero rápido Un momento Si me llevas A un partido A los Utah Jazz Evidentemente Si no No vengo El hecho de Lo que quería Lo que quería Recalcar un poco Es Que el hecho De trabajar En analógico No Le da más valor A una fotografía Tampoco No le da Más Solar Más pozo ¿No? Como el vino No Más solera Es otra O sea Simplemente Es una manera De trabajar Que sí que tiene Lo que decimos ahora El hecho de Cuando tú Profesionalmente O profesional Como lo que comentamos Siempre Como en el PEP Y decíamos antes Si tú tienes La capacidad Para nivel personal De dejar Esto que repose Porque no Necesitas esa inmediatez De mañana Tengo que entregárselo A un cliente O yo necesito Verlo Porque si no Si lo necesitas ver Al momento Digital Y no hay ningún problema Pero el hecho De Pausar A mí Personalmente Me hace Reflexionar mucho Sobre lo que estoy haciendo Que para mí Es importante Ya está Y creo que Creo que El hecho de aprender El hecho de aprender A mirar Va unido Con el tiempo Y con la pausa Creo que ¿No? Me he explicado bien ¿No? Supongo No, no Todo lo que dices Estoy absolutamente de acuerdo Y aparte de que Es bonita la filosofía Es así de real O sea Antes de hacer Un solo disparo A un contenido A un sujeto A un lo que sea Es refiriéndome Un poco A lo que decía Carles también Hace un rato Es el aprender A mirar Antes de precipitarte Hacer el disparo Por el hecho De no Multiplicar por 10 Esa fotografía Y tener Una ráfaga De X Tomas Que al fin y al cabo Lo que estás haciendo Es quizá Menospreciar Un solo disparo Pero siempre Teniendo en cuenta El contexto Del trabajo De cada fotógrafo Porque hay gente Que por nadie Tiene que pasar por aquí Claro, claro Obviamente El fotógrafo de boda Que aún hace analógico Que los hay O es igual O un fotoperiodista Que está cubriendo Lo que sea O Quien no se la puede jugar Tiene que disparar 100 veces O 200 si hace falta Sí Yo me refería Perdón Que no me he explicado ¿Eh? La rafa A la cama de pajaritos Oí el obturador De una ráfaga Aquel ruido Raca, 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 raca ¿Cómo cantaba? ¿Cómo cantaba? ¿Cómo cantaba la cámara? Bueno, volviendo Al que comentábamos De reflexionar la imagen El otro día Per también Lo estuvo comentando Porque Bueno, comentaba No recuerdo Que foto era De un actor Que iba antes A ver cómo Ese actor se movía Cómo era la persona Y creo que Este ejercicio De la reflexión Antes de hacer la foto Ya sea Bueno Depende un poco De la situación ¿No? Porque en mi caso Si veo pasar un ave Y está Y me interesa Un poco Un poco Momento de reflexión Voy a tener Sí que es verdad Que voy a preparar Un poco Pues la escena Y la composición Y qué voy a hacer ¿No? Pero sí que es verdad Que hay momentos fotográficos Sobre todo Esta fotografía reflexiva Como es por ejemplo La fotografía de paisaje Que creo que En general Todos los fotógrafos Cuando Cuando ya Llevas un tiempo Madurando Y trabajando La fotografía Te lo tomas Para ver Qué es lo que vas a fotografiar ¿No? El análisis de un paisaje En los cursos Siempre lo decimos Cuando tú subes A la cima de una montaña Y ves aquel paisaje Tan inmenso Hay que analizar Hay que reflexionar Cuáles son los elementos Que realmente Están haciendo bonito Hacer el paisaje ¿No? Y un poco Este momento de reflexión Va acompañando al fotógrafo Creo que En todo su trabajo En esto que estás diciendo Perdona John En esto que estás diciendo Ya vi Hay un ejemplo en pintura Que un cuadro Que es súper conocido Ahora no me acuerdo el nombre Que es de Frederic Que es el hombre Que es el hombre Que con la copa Observando el paisaje ¿No? Lo puedes trasladar A la época pictórica Estaba hablando De Frederic Imagínate todo Sí, Frederic Y pensar Nos comenta Joan Eduard Guada Dice Porque cuando disparas La gran parte de trabajo Ya se ha hecho en el cerebro ¿No? Es ya Esa previa Tan importante Y tan Bueno Todo lo antes que hacemos Para llegar También has puesto La intención Y la atención Has puesto intención Y atención ¿No? Como esta foto Que has sacado ahora Que había un niño Pues Se quiere pensar Te puede salir de casualidad O lo mejor Gerard Pues Esperó un ratito A que pasase alguien Y pasó alguien Esta Esta para mí Por ejemplo John Y Javi Y Carles Es un ejemplo De lo que comentábamos antes De considerar Lo que aún no ves Que esto es una Es una frase De un amigo mío Muy, muy, muy Muy fotógrafo Que se llama Juan Anrequena Sí, sí Que apuntate el nombre Haced Google Juan Anrequena Y vais a alucinar O sea Juan Anrequena Sí Es un poeta Es un poeta Que utiliza la fotografía Para Para expresar Lo que él Lo que él quiere transmitir Formó parte Dentro del proyecto Del Ouroboro Que estábamos ¿No? Del principio Del libro Entonces nos conocimos Yo sé que hice esta foto En Nara Cuando Yo me giré Vi un niño Que iba a pasar Haces la foto Y piensas Guay Tengo la foto Que yo quería hacer Pero cuando Fui a revelar papel Me di cuenta Que la cara del niño No se ve Y la cara De la ¿No? La de la Estatua ¿No? Del Dios japonés Que hay en la puerta Tampoco Y eso fue Para mí Un descubrimiento En 2012 De La fotografía Puede decir O sea Puede tener Muchos Registros Y me puede explicar Muchas cosas O preguntarle Muchas a ella Y fue en plan Son lecturas ¿Cómo puede ser Que pase eso? Es un disco Para mí En ese momento Un tipo de foto Como esta O la que hay Un poco más adelante De gente En la orilla Que era quieto Es descubrir Cuando ves la foto Que pasa algo Ves una señora En medio Que está En un tercer plano Quieta Con una falda negra Tú amplías Esa foto Y por temas De Carrete Hora de luz De obturaciones Esa señora No tiene cara Y es como Es la única Que te está mirando A la Al objetivo Y es como Intrigante ¿No? Y bueno Ir descubriendo Estas cosas A medida que van pasando A medida De que tú creces Como fotógrafo Y tu experiencia Va sumando Pues hace que te dé Que después Esto condicione Tus posteriores Trabajos Evidentemente Aparte Esta foto Yo cuando la vi Por primera vez Que ya se la vi Me la enseñó Está aturat El temps Está aturat Está parado El tiempo Pero es que Fijaros Está parado Incluso hay dos Detrás que están andando Pero no da aquella sensación De ritmo ¿No? Está Como el ambiente Bueno Que es el ambiente Que seguro Que he oído llevar Están todos allí Descanso No sé qué Pero Está el tiempo parado John Abajo hay un taburete Que a mí me tiene loco Sí 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 Ahí también Esta foto Que aparte Hay alguien comiendo Detrás Esta foto Yo se la conozco Pero nos da la sensación De que os sentaríais En el taburete este No sé Sí Sí O te imaginas Alguien sentado ¿No? A ver Esta foto Tiene un toque surrealista Un poco Toque cartibres Para decir algo Sí 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 Pero Que ves los pies Estos detrás Tienes este taburete blanco Aquí ¿No? Y no sé Te da como la sensación De que tienes que tú Sentarte a comer O hablar con esta persona Y sobre todo La sensación A mí en ese momento Me acuerdo ahora Como si fuese ayer Que María Cuando entramos a comer aquí Me dijo ¿Qué has hecho? En plan Y le contesté Ya está Y dice ¿Ya está el qué? Ya está Ya está Deja Ya está Porque fue ver Ver a ese hombre sentado Y entender para mí Que era Yo en ese momento Comprendí Igual estaba equivocado No lo sé Pero para mí La sensación fue Qué difícil es O qué No Qué extraño debe ser Para un señor de negocios Un chico de negocios En una ciudad japonesa El tener que estar comiendo Solo cada día Yo qué sé En ese momento Vi como muchas cosas Raras La soledad La alineación De los japoneses La franja esta Que le tapaba la cara Me conectó Y dije Esto es mío Esto es mío Y después me di cuenta Después me di cuenta Del tamburete En plan Hostia Me entró directo Fue La sensación Esta De separación ¿No? Que los japoneses ¿No? Japón y es así ¿No? Que La cultura oriental De bueno Sí No te puedo decir Que no El respeto mutuo Pero no hay mucha interacción Etcétera Etcétera Bueno Mira Experiencias Al final Si no recuerdo mal Hiciste una foto Solo de aquí Sí, 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 sí No, no Aquí fue entrar María Habíamos aprendido La comida Y me paré En plan Fijaos Que hizo Hizo una foto En este restaurante Pero todo lo que ha explicado Que pensó en aquel momento Cuando iba a hacer la foto Sí, sí, sí Toda vez Lo que ha explicado Ahora en 40 segundos Lo que él pensó Y seguro que pensó Más cosas Porque hay Lo que sea Un olor Te impregna ¿No? Sí, sí, sí Y luego la genialidad Esta de que no se ve La identidad de la persona Lo encuentro Una genialidad Sí Y al final El tío va y no se da cuenta Que había un tabureto Bueno Es que esto es la fotografía Claro Bueno A mí particularmente Siempre es de análisis Y tal La película Que nos llegamos a montar Cuando estamos delante De una escena Como esta ¿No? Encuentro fabuloso De hecho De que dejaras En el anonimato Absoluto A esta persona Con este cristal Que nos está transmitiendo Muchísimas cosas Como tú explicabas Ese aislamiento Ese Cada día yo como aquí solo Bueno Muchísimas cosas Que podríamos interpretar Y estar hablando Mucho rato De esta fotografía Sí Pero A mí lo que me fascina Es Cómo somos capaces De llegar a montarnos Una historia Que Seguramente Dista muchísimo De la realidad Pero Cómo nosotros mismos Dentro de nuestro cerebro Nos marcamos Una fotografía La metemos en archivo Y antes de hacerla Ya estamos nosotros mismos Viviéndola dentro ¿No? Y yo creo que eso Para nosotros Para nosotros mismos ¿Eh? No No para el resto de la gente Para nosotros mismos Tiene ese plus Esa fotografía Yo no sé si te pasó a ti Gerard En el momento de hacerla Pero a veces Cuando yo voy por la calle Y hago una fotografía De algo que a mí Me ha emocionado Me ha llamado la atención Mi mujer me mira Y me dice ¿Has hecho En serio ¿Has hecho la fotografía de esto? Y digo Sí, sí, sí A mí A mí me emociona esto A mí me está llamando la atención Por algo ¿No? Yo hace rato Que lo estoy viendo Me voy acercando Y pam Y lo tengo ahí ¿No? ¿Sabes que He empezado a hacer Los últimos Bueno, los últimos años O hace un tiempo A raíz de lo que dices tú No porque No porque haya hecho Lo anterior Sino porque Entendí que Explicar a veces O hacer comprender Tu manera de entender El mundo Entenderlo No el mundo El mundo Lo que ves tú delante Donde estés A principios Lo hacía María De Mira Mira, ves Pam, pam, pam No sé qué ¿No? La foto ¿Ves? La foto que yo veo Es esto Para entendernos Pero lo que me lo paso bien Ahora es con el pequeñajo Que tiene cuatro años Y estos días Por ejemplo Sales al Al tejado ¿No? Al terrat Del edificio Y le explicas Mira, Miquel Las nubes Cuando el sol Se pone por aquí Cambian de color Y son de color Violeta No son siempre blancas Claro, ves que Se lo miran Te miran a ti Y dicen Vale, guay ¿Sabes? En plan O sea, el concepto De explicar las cosas De transmitir Que al final Es lo que Al final Es lo que tú buscas En una fotografía Que te transmita algo a ti Pero tú también buscas Transmitir algo a los demás ¿No? Sí Y yo creo que hay que La pedagogía O el hecho De A ver cómo lo explico Horizontalizar esto O sea, que los fotógrafos No somos dioses No somos gente privilegiada No somos Mentalistas Ni nada Simplemente Yo creo que hay gente Que somos un poco más observadoras Que otros Y a raíz de saber observar Y ser curioso Pues utilizas una herramienta Que te permite Imprimir ¿No? Reflejar lo que tú ves Con un móvil Con una cámara analógica Lo que sea Sí, sí, sí Yo creo que es importante Explicar las cosas Gerard, veo también que Sí Y en eso En eso me fijo también muchísimo Porque me encanta El street Y veo que también Un poco Que lo practicas Porque al fin y al cabo Esto es street photography Y No lo sabía entonces ¿Eh? Entonces no lo sabía Que era el street Ah, vale Pues Bueno, no sé Yo creo que todos Hemos hecho a alguien Durmiendo en el tren Nada Mira Es que Tenemos a la gente aquí Yo iba a decirte Coméntanos más anécdotas De este viaje a Japón Y A nivel fotográfico Cómo te Cómo te llenó a ti ¿No? Cómo te complementó Nos dice Joana Bella Por ejemplo Lo que dice Pep Es tener la impresión Del autor Al momento de disparar Eso no tiene precio Pep No sé si lo ves Si lo lees Sí, sí También me pongo Yo del autor Es que Yo por esto Le he hecho la pregunta Al Gerard Hizo una foto Y le daba un montón De rato Explicando Un minuto Todo lo que había pensado Él Al hacer aquella foto Es que Hay que ser curioso Hay que reflexionar O ver venir la foto Ahora estabas hablando De street photo John Tú que vosotros Estáis haciendo más Es ver venir la foto Yo también hago Street photo Y digo Mira, viene esta persona Que va a pasar por aquí Y no sé qué Y hay veces no pasa por allí Pero Si te pasa Bueno En el fondo Es una reflexión Os recomiendo Os recomiendo Encarecidamente Evidentemente Cuando Nos suelten a la calle Ir a ver La exposición Del William Klein En Barcelona Evidentemente Yo la vi Pude verla Porque fui Por cosas Fui el día De la inauguración No tiene precio O sea Descubrí muchísimas cosas Y es alucinante Y los de street fotografías Yo creo que Si yo fuese de street Para mí sería Dios Es acojonante La exposición Pues buena recomendación Ahora la podemos También Me hago una foto Pero me acaba de mandar Me acaba de mandar Silvia Omedes Un mensaje Hola Silvia Y le voy a mandar Una foto Luego Aquí En un banner El nombre de William Klein Para que la gente También lo vea Antes nos han preguntado ¿Quién era el fotógrafo Que has recomendado? Era Juanan Requena Que también lo he puesto En el chat Tiene Tiene una web Puedes poner la web Directamente Que es NoDetenerse.com Creo ¿De Juanan? Juanan Requena Juanan Requena Hay un documental También en Youtube No me acuerdo No me acuerdo Que también os gustaría Ya lo tenéis colgado En el chat Perdón Porque se me va cortando El crom De que Que es Que van Julián Es que no me acuerdo El nombre Van Julián Eggleston Y Stephen Shore Van los dos juntos Julián Eggleston Para mí es El primer estado De color En América El color del sud Yo siempre digo Que lo tenemos Aquí En la Cat sud La Cataluña sud Este color Del sud americano Y Stephen Shore Pues un tío Que fotografía en blanco Y negro Y separan los dos Pues algo que te puede Parecer banal Que para mí no hay nada banal Y ves Van con el coche Ver una bolsa de basura Y uno baja Y el otro fotografía La rueda de un coche No me acuerdo Sinceramente Pues si ponéis William Eggleston Y Stephen Shore Es un documental Que vale la pena Ver Pues lo buscaremos Y lo pondremos Chicos Bueno Carles Me ha pedido Que tenía que salir Un momento Ahora volverá a entrar Llegamos Hora cincuenta Casi De directo No había dado Ni cuenta Sí, sí Pero estamos a gusto Porque estamos a gusto Ojalá Es que cuando nos juntamos Y nos ponemos a hablar Podemos estar aquí Muchas horas Esto es de la cala Perdón que acabo Un inciso así Un poco de humor Es una hostia El de arriba Tira un trost Y el de dalt Enterrat Estás fijando En los tracks Aquí la cala No es de terra La vana ya Aquí Exacto Espera Que Carles Ha vuelto Carles Ya estás por aquí Muy bien Perfecto Gerard ¿Te parece si vemos El vídeo Que preparaste Sobre tu libro ¿Cuándo seré la cala? Si sí Que ningún problema Y después hablamos De esto Vale Voy a activar Voy a activar audio Tema de audios Gente del chat Os lo digo Cuando hemos puesto vídeos Fluctúa el audio De manera Rara No se oye perfectamente Como quisiéramos Subid un poco Quizás el volumen De vuestro ordenador Lo iréis Lo iréis mejor Voy a compartir Voy a compartir La ventana Pondré el enlace También De la página Por quien lo quiera ver A ver Aquí lo tenemos Voy a poner el volumen Del vídeo A tope ¿Se oye chicos? ¿Se oye chicos? No Y después en casa Te lo digo porque también Si lo escuchan Con los auriculares Hay matices De la canción Me parece un documento tremendo Gerard Mira A ver si ahora Se oye mejor Que fort que bufa el veu Aquesta nit Aquesta nit Suau Quines coses Més estranyes Que passen Proc de mi ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí on sóc Que tinc rebust de res Vaig i anem passant Anem I vaig passant Vaig i anem Un partit Sense cap Novetat Poca a poc Els minuts Poca a poquet Cuidant Tots Passant Un camí Hablant Tants I tants I tantes Coses Més Que neixen Cada instant Espero Tant I tant De tu Esperant Moro Amb tu Mil Trencaments De viure Mils I mils D'enemics Tot Contra Tot Avui A cop Amagats Muntanyes De parans Engans I més enganys Paraules Sense lletra Images Sense vida I un arme Proclamar Pel que Pugui Passant Espero Tant I tant De tu Que no mato El meu cos Segueixo Amb tots I un pensament Paró Per aquell Que estaran Junts A tots I tots Junts Per aquells Que Ara estan Tan lluny Tan a prop Tan a dins De nosaltres Per aquells Que fan possible L'esperança De viure Morint A cada instant Un dia Qualsevol Serà la vida I tots Serà la vida I tots Canto a la vida Plena Des de la vida Puida Tanco els ulls Baixo al cap La sang La sang Em puja al cap I el cor Em diu que sí I el cervell Em diu que sí I tot També és un sí Que mai no acabarà Canto a la vida Sí 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 Canto a la vida Plena Des de la vida Puida Tanco els ulls Baixo al cap La sang Em puja al cap I el cor Em diu que sí I el cervell Em diu que sí I tot També és un sí Que mai no acabarà Canto a la vida Sí Canto a la vida Sí Canto a la vida Sí Sí Í Fui 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 Amocionante, emocionante. Yo la primera vez que oí, me puse un simblón, pero me puse a dudar. Enorme, enorme será. Del libro de Seda la Cala que publicamos en 2016. Hablé con él, le estuvimos comentando de hacer un audiovisual. Yo le expliqué, realmente el libro de Seda la Cala es un libro que intenta investigar cómo se conceptualiza la memoria, cómo construimos los recuerdos y el tema de pertenencia a un sitio. Cuando va pasando el tiempo nos hacemos mayores, desde un punto de vista un poco separado. Y como en el libro yo hice, hincapié y quise recuperar el álbum familiar, los negativos de casa, escanearlos, trabajar también con esa parte de la fotografía e incorporarlo al libro. Uno de los puntos claves para mí era también hacer lo mismo, pero con el vídeo. Con el vídeo recuperamos las cintas de Super 8 que teníamos en casa. Y se las di a Jordi y le dije, mira, quiero esto, me gustaría, pero así de fácil, Jordi, haz lo que quieras. Pero él entendió el concepto, evidentemente, yo he aprendido mucho de él, con lo cual entendió a la primera el concepto del libro y me descubrió a María Arnaldo y a Marc Salvagés, que precisamente ellos en sus primeros tres discos, creo, este año vino aquí al CaixaForum hace poco, María, y es genial. Y teóricamente cuando hagan el sonar este año van a actuar allá. Y creo que ellos, el nexo de unión con la canción, por ejemplo, y el sonido, el trabajo, ellos han recuperado muchas canciones populares a nivel del Mediterráneo, Illes Baleares, intentando también hacer este trabajo hacia atrás, de buscar la memoria del cancionero, quien los conozca ya saben quién es y si no descubrirlos. Y sobre todo, bueno, también comentar que evidentemente la parte, es lo que decía Pepe, la parte emocional de tú darte cuenta que te haces mayor y que estás guardando la memoria, en tu caso familiar, pero que todo el mundo, al final, haremos lo mismo, por favor, imprimid las fotos. O sea, olvidaros, os lo he dicho antes, aparte soy informático, no guardéis las fotos en los discos duros, imprimidlas porque si no vuestros hijos o vuestros quien sean no las van a ver. Y el último detalle, evidentemente, habréis podido ver que Cruyff se inspiró en el tiki-taka, en el equipo, el mejor equipo de fútbol sala de la zona, en el cual jugaba mi padre, que se llamaba. Bueno, vuelvo. Esto que ha dicho Gerard, de imprimir fotos, yo lo que digo ahora que estamos confinados, los que tengan yo, no tengo porque lo tiene mi madre, también mi madre por lo menos lo tiene, tiene dos cajas con fotos de toda la familia. Que es un buen momento, pues también para mirarlo, para lo que dice Gerard, ¿no? Te puede llevar a muchos sitios y descubrir cosas que mejor las ignores ni las conoces, ¿no? Dí, dí, Javi, perdón. La Sílvia, la Sílvia Marçal, la meua dona, ha comentat que li ha caigut la llagrimeta. Sí, sí, lo he visto, sí. A mi no m'ha caigut perquè jo sóc de la cala i a la cala els mariners no plorem. ¿Tú sabías? No, no, pues oi, igual, jo antes, Javi, diré si es simplu, no? És la processió de la cannelera i de tant en tant. Però m'ha remogut moltíssim, m'ha remogut moltíssim, suposo una mica, una mica portat pel que hem hagut estos dies a casa amb la família i així i perquè les imatges, bueno, perquè conec la teva família naturalment, i sé que el que va significar, ¿no?, ton pare, el que va passar i tot això, ¿no? Però és el que estic dient, és que amb les dues hores que portem parlant d'això i veiem les imatges, no hi ha una sola foto que no m'hagi arribat dins. I, mira, fa uns quants dies parlava amb la Sílvia i li dia, no trobo coses que m'emozonien. O sigui, ara mateix, jo recordo quan vaig començar la fotografia de Natura, a mi m'agrada molt o me dient la Natura i sempre ho dic, que si em dedico a això és perquè m'agrada l'altre, no? I m'emocionava moltíssim, molt. Lo poder fotografiar, un pitrotx, o poder tindre a prop un animal, m'emocionava moltíssim. No sé si és perquè avui en dia la immediatesa i aquestes coses que tenim tant a l'abast, ha fet prendre part del romanticisme que jo vivia llavors amb la... Jo penso que sí, penso que... No sé si tots els que som catalans o no, no ho sé. Penso que sí, però... No, 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 no. Els queden 10 minuts i ho podem fer en català, no ho podem fer en català. Ja t'ho has fet un milió en català, però hi ha una qüestió clara que amb el ser de la cara i amb el vídeo arriba més, amb el llibre arriba perquè és un format totalment diferent, com l'exposió, com... És que no està fotografiant la seva identitat. Sí que sí, que sí que l'està fotografiant. No està fotografiant la identitat de la cara. Si algú de la cara que ho vegi, no s'emocioni. Diu, en català. Acabem en català. Si s'emocionaves de fora o... María Escola, hola papa. És que hoy, viendo las fotos de Gerard, que ya conocía su obra y cómo trabaja Gerard, hoy me he emocionado. Y no solo con el vídeo, sino que, ya te digo, con cada una de las fotos me han llegado. Y esto, para mí, volverme a emocionar es algo importante. Es que este señor que tienes en el caso de tu derecha, es un sensiblón también. Tal como lo ves, se cae. Sí. Se cae la sancalera, se cae, pero es un sensiblón. Claro, pero esto no lo puedes hacer sin sensibilidad, me explico, es que es imposible. Pep, tenemos, como dijimos el otro día, tenemos una cerveza pendiente y la vamos a tener también con Gerard. Si solo es una, no vengo, eh. Una docena, una docena. Hombre, tampoco, pero Gerard ya me conoce. No, porque esto que dices de que Gerard es sensiblón se ve transmitido en el documental. Es decir, yo me he puesto la música a tope dentro de los cascos porque esta mañana, cuando lo he mirado, o hace un par de horas que me has enviado el link, a mí ya me ha frapado un poco y me he quedado así como, hostia, qué trabajo ha hecho con imágenes de la cala de muchísimos años atrás, actualizados con ahora, mezclado con vídeos familiares, qué bien trabajado está esto, ¿no? Y ahora cuando lo he visto con los cascos puestos y el volumen a tope, con la música de María, o con la voz de María Arnal, es lo que decía Xavi. Estaba teniendo, me estaba mirando todo el documento y estaba ahí, me iba allí otra vez, ¿no?, sin haber estado. Y yo creo que la transgresión que hemos hecho ahora mismo, que además lo está diciendo Estela, que ha puesto emocionante la luz de los años 70, que también tengo en mis fotos, con esta música de María, es todo un trabajo brutal de memoria. O sea, yo creo que... 25 cerebros en un corazón. Creo que remueves el estómago y el cerebro de mucha gente. ¿Sabes qué pasa, John, de todo esto que estamos hablando? Ya vi que... Y ahora también lo dice, que hay mucha ternura y una parte femenina también. ¿Sabes qué pasa? Que en el fondo, y en trabajos de estas características, nos estamos fotografiando nosotros mismos. Llegar cuando fotografía la palmera esta que la está palmando, por el escarabajo este, como que esta invasión, se está fotografiando ahora mismo. Es que, en el fondo, nos fotografiamos a nosotros mismos. Cuando tú te vas a lo que pasarás mañana, creo que has dicho, ¿no, John? Te fotografías de ti mismo. Es que esto lo tenemos que tener muy conscientes. Lo que hablamos antes, tiro para atrás de la reflexión. Para una foto, cualquiera de vosotros, o los que nos escuchan, o yo, un ejemplo, si lo repito, lo que he hecho es llegar antes. Hasta un buen rato explicando esto, el hombre comía no sé qué solo en Japón, suena así, e hizo una foto. Lo explico, es que no hizo 20 fotos. Sí, sí, sí. Mira, lo que le pasó, y él no se acuerda, y lo que él no se acuerda, que le pasó en aquel momento, por la cabeza, que lo tiene en su inconsciente, y como que lo conozco, y sé que nos pasa a muchos todos, cuando llegamos a la noche y nos metemos en la cama, por lo menos a mí me pasa, creo que yo también, y a vosotros también. Yo veo las imágenes que he hecho, ¿sabes? Las voy viendo, pero digo, hostia, es que hasta te metes en la cama y ves fotografías de una putada. Sí, sí, sí. Bueno, somos así, ¿no? Somos así. Pero nada, es impactante, es emocionante, emocionante. Bueno, chicos, me he guardado una sorpresa final, ¿vale? No va a entrar nadie más, esto ya no parece sorpresa, sorpresa. No, no, no soy la gemio. Pero sí que hay una pequeña sorpresita que me he guardado para ir finalizando el directo. Pero sí que quería decir a toda la gente que está siguiéndonos que creo que hoy hemos tocado fibra. Hemos tocado mucha fibra fotográfica. Es decir, hemos ido directo a tocar cosas que nos tienen que levantar pasiones. Con la fotografía analógica, evidentemente blanco y negro aún más. Rememorar cosas. Yo creo que es importante que, y nos lo está diciendo la gente en el chat, ¿eh? Una tertulia muy viva, muy bonita, muy interesante nos dicen. Lo he ido colgando de vez en cuando por aquí. Bueno, pues gente que seguís en live, yo creo que es interesante que le deis like por todo lo que hemos hablado con Gerard y con Pep. Y que de esta manera es agradecerle un poco este rato que han pasado con nosotros. También si lo queréis compartir, porque creo que habrá mucha gente aficionada a la fotografía, que escuchar la charla que hemos tenido hoy le puede significar muchísimo como vosotros mismos que nos estáis siguiendo. Y si os parece, chicos, yo tengo por aquí preparada una cosita que me he encargado de hacer esta mañana. A ver si lo puedo... No lo he hecho yo, ¿eh? He hecho simplemente un poco de búsqueda, un poco de recaudar material. A ver si se los abre, no sé qué está pasando. Ahora que no me haga esto la puñeta, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver. Ya lo tengo aquí. Bueno, chicos, como sabía que hoy acabaríamos siendo mucha gente de la cala, de la media, de mar, he hecho un poco de retrospección, de buscar un poquito de fotografía hecha, evidentemente, en analógica, por supuesto, y yéndonos mucho al pasado. Siempre explico en cada primera clase, y Xavi lo sabe, en cada primera clase de fotografía de un curso, explico siempre que me dan, como decimos en catalán, trempera, las fotografías de municipios, cómo están antes y saber cómo están ahora, ¿no? Ver fotografías antiguas es una cosa que me chifla, que siempre paro muchísima atención, sean de paisaje urbano, como gente, como nos has enseñado el equipo de fútbol sala de tu padre. Mira, nos enseña un libro, Passeig de mar, espera, que lo pongo en grande. Passeig de mar del señor Xavier Miserax. Es no brutal. Lo siguiente, y son las partes de, o sea, no fotografías en blanco y negro, pero es todo el litoral catalán, creo, y de las islas. Sale la barca de mi padre. Es poca. Lo cuelgo en el chat también. Lo cuelgo en el chat, el título, Passeig de mar del Xavier Miserax. Y evidentemente sale la menda. Pues buena referencia, gracias Gerard. Si Gerard sale la barca de mi padre. Exacto. Pues que no salga tan bien aquí, porque vamos a mirar un poquito de imágenes y si queréis comentar, Xavi, Gerard, Pep, vosotros que conocéis el sitio, me encantaría que pudieseis comentar la zona donde es. Pero ya que estábamos, creo que era interesante poder ver la cala en tiempos pasados, vividos de mucha, de una manera muy diferente, vestidos completamente diferente, ¿no? Sí, de Tello hay varias, ¿eh? De Tello tenemos bastantes. De hecho, John, Tello creo, ¿no? Xavi fue en los años 40, 60 creo, aproximadamente, ¿no? Más o menos, y anteriores, 30 también. Sí, solo 30 también. Sí, que eran los fotógrafos, ¿no? Fotógrafos de esa época. Sí. Si hay algo que para mí es una deuda a nivel local, pero no lo estoy explicando, o sea, la connotación no es negativa, sino que, pues, precisamente es positiva y alguna vez lo hemos comentado, es que el archivo de Tello y la fotografía del señor, no es que se merezcan una exposición, se merecen un archivo local, un edificio solo para él. Porque es que fue el fotógrafo que fotografió la vida del pueblo durante los años que estuve, que él vivo, no me acuerdo yo exactamente, pero, o sea, cuando ves una fotografía de Amelia de Antigua, es él. Aparte de las particulares que pueda tener. Mira, 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 mira. Es espectacular. ¿Este archivo está controlado, Javi, Gerard? ¿Cómo tiene la familia? Sí, también el archivo está digitalizado, y, naturalmente, pues, conocemos a la persona. Y luego los cristales también están localizados, los tiene gente... Bueno, hay... La familia, ¿no? Supongo. Un cuarto de la familia. Una parte los compró el fotógrafo local, París Pastó, y digitalizados los tiene la gráfica de Joan Gil. Bueno, te fijaros en esta foto, es que antropológicamente... Es un programa de canti, pero, ¿qué voy a decir? Viviendo con el porrón dos, viviendo con el porrón las caixas de la llum, detrás de los bots de la llum que iban en aquella época... Con gas no iban, pero... Habían ir con... Es decir, claro, antropológicamente es de un interés brutal, claro. Esta foto es espectacular, es tremenda. Es que esta foto es una película, es una serie, fijaros. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Me estoy emocionando escuchando a Pepe Escoda hablar y vivir así esta fotografía. Los dos viendo con las boinas y... Ah, bueno, mira qué coña, aunando al principio... Tiene un empudo en la cabeza. Sí, sí, sí. Humor calero. Es que no falla. Bueno, y en esta foto iban calzados. Sí. Porque anteriormente se iba descalzo en todos los sitios. Mira, mira, a raíz de lo que dices, Gerard, déjame... A mí me han explicado. Hostia, ahora no sé si la voy a tener aquí. Es que esto es lo que decía Gerard, es que lo que decía Gerard, yo no sé cómo lo cogéis... Esto es precioso, no lo toques, no lo toques. No, no lo toco. Esta foto... Era Javi. Esta foto, si no recuerdo mal, es de cuando bajaron las riadas aquellas en Carragona, Barcelona, que los cadáveres fueran a parar aquí en... Es verdad, sí. Desde el 51. Lo recogían la gente... No se va a tener el año de las desgracias, ¿no? No sé. Pero, ¿seguro? Os lo voy a decir en nada. A mí me... Piensa que detrás es coba larga y todo eso. No hay arregla, ¿sabes? Sí, sí. Igual era antes. Sí, seguro que era antes. Javier Figueres hace poco... Bueno, igual hace un año. No sé por qué me explicó la foto esta y la verdad es que... Ah, guay. Voy a cumplir un poco, seguramente. Pues voy a decir... Cuidado que mi amor me lo explicaba, que hubo un año, que Iván dijo el año de las desgracias. El año de las desgracias, sí. Que salieron a pescar y hubo un montón de muertes. Luego, bueno, mis cadáveres aparecieron en la playa. Que no sea esto, ¿eh? Porque lo que está haciendo Gerardo... Yo, 51, bueno, vosotros conocéis mucho más la cara que yo. El año de las desgracias, 1 de febrero de 1911... Lo que te estoy diciendo, claro, claro. Es de antes, ¿eh? 1911, sí. No, claro, es que este fue un año... Fue un año... Aquí veis la vela desgracias. Aquí veis la vela desgracias. Desde aquí la derecha... El barco griego que fue a parar debajo de la cova grande. Ah, sí. Donde está debajo... O sea, donde está la plaza de los barcos, en la par de cala. Abajo, que es el 1911. Fue un año bastante crudo para la gente. Mi abuelo siempre me hablaba. Pero, fijaros, fijaros... Estamos hablando antropológicamente, históricamente... Esto es para la memoria... Como decía... Hay que recuperarlo, pero ya. Se me haya bajado y a la cara. Pero, fijaros de la parte... Fijaros de la composición. O un posible accidente o hongos que se le ha puesto aquí, que queda de coña. En la composición de la foto... Estaba cogiendo la corda, ¿no? Que el pal de la vela, la vela entrando por aquí... Es que es brutal. Lo que es más brutal, todavía, es pensar cómo hizo la foto. Porque, al final, era una caja oscura con un cristal delante. Claro, claro, claro. Y sacaba mucha definición. El Tello, yo creo que, como fotógrafo, era muy buen fotógrafo porque... He visto fotos del Tello, porque el Vicente es que no se diga aquel de la caja... Tenemos más, ¿eh? Tenemos más de Tello, creo. Mira, tenemos otra aquí. Catalín nos comenta... Bueno, Bernat Margavar nos comenta que cree que era una barca que se hundió. Más o menos. No sé qué tan, qué tan, qué tan. Que se hundieron... Se hundieron la mastralada de cuidado. Y la quinta rota también pasó. Se perdieron un montón de barcas. Pero sí. Esta foto... Esta foto... Bueno, hay una parte que sale en hombres, pero esta foto refleja a quién mandaban al pueblo. Que eran las mujeres. Sí. Las mujeres, en la pesca, y como siempre, por desgracia, no han sido muy reconocidas. Era la parte más importante de la pesca. O sea, el hombre salía a mar a pescar. Pero las mujeres se quedaban en casa, cuidaban de los hijos, mantenían la economía. Eran quienes gestionaban el dinero, ¿vale? Y el poco dinero que había, naturalmente. Y a la vez, el papel de los arrementadores. O sea, las mujeres que reparaban las redes para ir a pescar el día siguiente, ¿no? O quien preparaba las redes para ir a pescar. Carles, poniéndome en tu sitio, Carles es especialista en el mundo de la fotografía light painting, nocturna. Figúrate por un momento que tuvieses esta gente, vestida tal cual, de noche, y que tú pudieras pintarlo con luz. O sea, con tus linternas. Puedes hacer siluetas, formas. Te estoy viendo y me haría polvo, ¿eh? Si fuera tú. No, no, si viendo estas imágenes me vienen también a la mente escenas que se podrían hacer. Que la verdad es que es impresionante. Y más contado por gente de la zona. Porque como bien sabes, yo soy de interior. Con lo que esto me queda grande y me queda lejos, por así decirlo. Bueno, tú eres interior, pero el otro día en TV3 os ponían mar, ¿eh? Que os bajaron a Tarragona y Tarragona lo metieron. Sí, 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 me cago en los caminos. Me han podido ir. O de Tarragona teníais pistas de esquí de repente. Sí, 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 sí. Aquí tienes, hostia, claro, aquí tienes una cámara. Fijaros esta, fijaros esta trilogía. Sí, claro. ¿Cómo cambia? O sea, ver cómo un panorama cambia con los años de esta manera. Yo que no soy de la Cala. Yo que he estado tres, cuatro veces en esta zona. Ya me impacta verlo, ¿no? Me imagino que vosotros ver el pasado y el presente de un sitio emblemático de vuestra localidad. Yo creo que a unos os impacta más, ¿no? Es que la Cala, o sea, la meña de mar, la Cala, no tuvo puerto. O sea, el municipio se crea a través de unos pescadores, ¿vale? Y vivimos siempre del mar. Pero hasta el 1942, sobre los años 40, la meña no tiene puerto. Y el puerto que aprovechaban era el Port Natural del Están. Eso quiere decir que el Port Natural del Están y el núcleo municipal se han separado como tres kilómetros, más o menos. Sí. Que haciendo Jerry y hablando y charlando y viendo el paisaje te lo haces en nada. Pero carga las redes en la cabeza, los cofines, todo lo que llevaban, traerlo al pueblo en los teñidos. Bueno, tenemos que imaginar la faena que hacían aquella gente. Era una cosa brutal. Y lo vemos en imágenes y, bueno, al menos a mí me llega mucho. Esto ya vi que estás contando que es chulo esta historia. También pasaba enterrado, no te pienses, ¿eh? Hay gente que esto no lo hace. La gente vincula la pesca en el serrario cuando los pescadores estaban en Milagro y vivían en la parte alta. En la parte del Milagro, cuidado, ¿eh? Hay gente que se lo ignoran. Pon esa foto, por favor. La de las remendadoras. Las botigas... Mira, lo que decía de las remendadoras. Una física está perdida. Sí. Sí, sí. Hay pocas ya. La cala creo que quedan dos, ¿no? Ahora ya mi abuela, mi tía... Remendio, dos, creo, me dijeron. Fíjate, aparte de lo antropológico, fijaos la composición. Es preciosa esta foto. Gerard, me he tomado un poco el capricho, el lujo de hacerlo porque creía que siendo tú de la cala... No, por favor. Siendo tú de la cala y... A ver, yo, Chex, aquí... Aquí tenemos que hacer un cop de estar. Perdóname. Bueno, ahí estamos. Claro, porque este archivo... Yo me he enseñado tres o cuatro fotos, creo, ¿no? Cuatro o cinco. Y lo que he visto me ha encantado. Aquí hay un montón. Yo tengo una colección... Mira... No, no estamos hablando de un valor antropológico, sino que estamos... Sí, sí, valor antropológico tiene. Él sabía mucho hacer fotos, la composición, todo. Mira, yo os voy a decir una cosa. Hace dos años estuve en la Fatarella y me encontré con esta situación. Yo soy fotógrafo de boda y en la Fatarella aún se hace, si te casas en la ermita del pueblo que está en la parte de arriba del municipio, la novia con todo el séquito familiar detrás, aún se hace. Y es espectacular. No lo he hecho nunca más. Fue la primera y la última vez que lo he hecho y es... Tienes que venir a hacer fotos del pueblo. He venido alguna, pero ha sido en el Hotel Ameñamar y lo hacen allí en la playa y... Y avión, ¿eh? Yo lo que tenéis que ir... Fem propaganda, pero no vayáis muchos tampoco. Porque ahora tiene que ver... La Candelaria, la Candelaria que... Va ser de las últimas que... ¿Aquí no os aviso yo? ¿El qué, el qué? Yo creo que la mea boda va ser de las últimas, porque yo me voy a casar a la iglesia, va ser de las últimas que la familia nos va acompanyar a la iglesia. ¿Por qué digo? Porque ahora la gente se casa mucho para el jutjado, y a la hotel, y a la platja, y todo eso, y claro, es una otra historia. O sea, ahora, las bodes que hay en Dios son las que vius tú. Pero todo eso, yo recuerdo que la mea boda me va acompanyar, bueno, desde casa hasta la iglesia, la familia. Sí, sí, no, ya. Jo em farás casaments amb mascareta, tío. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Sí, 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 es así, eh. Que no digan conya, alguien te vas a encontrar, eh, la boda. No, 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 que la que tenim al juny la farem amb mascareta. Pon dos fotos más, tú, que estic xalant, pon dos fotos más, hombre. Hombre, ¿veis bien de tiempo todos? ¿Tenéis partido de futbito? No, 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 pero pon dos más, dos más, que vale la pena. Venga, ¿cuál quieres, Pep? No sé, es que no las veo, la ven pequeña, pon tú mismo. Eh, a ver. La de arriba, la cuarta. La cuarta. La cuarta, estas son las antiguas escuelas. Estas son las dos coles. Las antiguas escuelas, ¿no? Esto ya no existe. Con esto, Javi, creo que... Voy a decir una cosa, que Javi lo va a entender muy rápido, ya no por esta foto, pero uno de los motivos por los cuales yo entendí que hacer el libro de Ser de la Cala para mí era importante, porque yo generaba mi propio álbum familiar y guardaba el recuerdo. Y cuando Jordi, el día de la presentación al alcalde, también lo explicó, también hablábamos de lo mismo, es que, desgraciadamente, lo que dice Javi, el edificio de las escuelas viejas que llamamos en la MEN ya no está. Y... Yo creo que llega un punto, una cierta... No sé si lo voy a explicar así, Javi. Una cierta edad entre todos que nos tira más la nostalgia ya que lo que es la Cala ahora, ¿no? Todo el tema de fotos antiguas no tiene por qué ser tan antiguas como estas, ¿no? Sino la del principio que has puesto, ¿no? En color... Ya empiezas a estar en la franja de edad generacional que empiezas a comentar ya que la Cala era eso, ¿no? Y has tenido suficientemente tiempo en un sitio para darte cuenta que todo va evolucionando, todo va creciendo y todo va cambiando y muchas veces la nostalgia te lleva... No por esta foto, ¿eh? Pero me viene el pelo por lo... Por lo... Per el fet de ser de la Cala de Pache... La Cala era abans, ¿no? Ahora no... Ya no se parece. No se parece lo que es ahora. Ha habido daños laterales en medio. Lo vídeo que... Lo vídeo que... Lo vídeo que hem vist... Eh... Crec que és dels anys 80, no els 70, ¿no? Des dels 80... Sí, clar, és el meu... Quan hi havia soc criò. No, no? Fins de la Cala, no? Fins de la Cala, no? De... Tota que menys. No? Dels amelers a la Rambleta. Exacto. De les escoles velles. Jo vaig ser les últimes generacions a anar a les escoles velles. I... Tot això, doncs... Bueno, són records... Que són... Que parlem de fotografia. Al final se't parlen de fotografia. I la fotografia és això. Vull dir... A veure, corrobor... Correbor una cosa que ha dit el Gerard abans. La gent que ens escolti, no sé quan són ara, o la gent que ho vegui en aquests dies, no? Que amplieu fotos. No foteu en carpetas y disdú porque al final se espatllen. Amplieu fotos, no creo que las amplieu todas, pero amplieu en alguna. Aquesta foto es preciosa. Sí, sí, sí. Claro, es que... Sou un pueblo muy fotogénico, ¿eh? Bueno, realmente la Cala es un pueblo... es bonito. Es que es bonito. Mi abuelo siempre me decía lo mismo. Todos los pueblos de mar son bonitos. Todos sus puertos son bonitos, pero la Mella tiene una cosa diferente. Y es que queda en alto. Tú desde el mar ves el pueblo, puedes ver pueblos de al lado, de atrás, ¿no? Y los ves, para entendernos, a línea de Cambrils, ¿no? Todo plano. En cambio, vienes en barca hacia la Mella y como te queda levantado la iconografía de las imágenes que puedes generar de este pueblo. Es precioso. No, pero es que te llevan a... Fácilamente, te llevan a las playas del sur hasta la Ampolla, para que nos entendamos que hay, no sé qué nombre, pero no me acuerdo de las playas que hay, las calas que hay al sur, y te meten allí a ciegas y no dices que estás en la cama. Ya. Es una parte geográfica que es especial, que es lo que tiene este pueblo. Xavi, te lo dije este verano cuando estuvimos allí. Preparamos un curso fotográfico en las calas de la Mella y me llevó a un par de sitios que no creía que estaban en la Mella de Mar, porque increíble, o sea, decir, pero si puede parecer una cala de Menorca. Sí, 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 sí. Perdonadme, chicos, saco un momento esta ventana y la vuelvo a abrir porque hay una fotografía que acabo de repescar y la he repescado por una cosa que ha dicho Gerard, que me ha parecido muy interesante y vais a entender por qué. A ver si la tengo ya dentro del screen. ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver, un momento. No sé por qué no se me abre esta fotografía ahora. A ver. Si no, la voy a abrir ya sola y así ya con esta fotografía iremos cerrando el directo. Mira, es esta. Has dicho hace un momento el hecho de que en las fotografías podía ir mucha gente descalza por el hecho de no poder tener zapatos. En esta fotografía lo podemos ver. Además, la persona que la compartió se llama, déjame que lo comente, se llama Andreu Lucena, no sé si le conocéis. Dice que era un tiempo donde ir descalzo era normal y calzado era un lujo. Fijaros que hay solo una persona, parece ser la niña del pañuelo, la segunda por la derecha, que va con zapatos. Aquí, en esta foto, Joan, en esta foto, aparte de lo que estábamos comentando, que llevar zapatos en esta época era un lujo, se ve la unión de la familia con la barca. O sea, yo siempre digo que la barca es un miembro más de la familia. Y cuando un pescador, un patrón, desguaza la barca, es de aquellos momentos que sí que salta la lágrima, porque la barca forma parte de la familia. Y aquí se ve, se ve muy claro, la familia encima de la barca es una metáfora muy gráfica del que significa una embarcación para la familia de pescadores. ¿Esto es la embella? ¿Esto es la alcala? Sí, sí. Pues con esta fotografía y con toda esta gente que nos sigue y con vosotros, chicos, vamos a despedir este directo de dos horas y media. Espero que todo el mundo haya disfrutado, al menos, lo que he disfrutado yo. Yo me lo he pasado enorme. A mí me está pasando volando. Sí, ¿no? Ha sido precioso. Hoy no he visto el TV diario, tú. ¿Qué puto? Hoy no. ¿Qué es coña? Si no me lo miro, Mike. Que hemos tenido que mirar. Ah, no. Pues mira, yo hacía tres semanas que no lo miraba y hoy me ha dado por mirarlo. Y es mucho más... Aprovechas mucho más el tiempo con estas charlas y ha sido precioso estos instantes que hemos vivido. Tus instantáneas, Gerard, realmente. Recomiendo a todo el mundo. Lo he puesto al principio. Su Instagram es Gerard Goyer. Os recomiendo que lo sigáis o en Facebook lo encontraréis. Gerard Goyer en Facebook hay pocos. Está él, me parece, y ninguno más. No, y un chef francés. Ah, hostia, pues joder, sois buenos. Sois pocos y buenos. El Goyer viene de un francés de la guerra del francés que se quedó en el pueblo de al lado. Ah, muy bien. El cocinero francés sabe hacer el arrossejado como hacen en la cama. No sé, tiene que ser el gemido. El Pepe, el arrossejado, le chifla. No, no, empezó el Javier, ¿eh? Empezó lo que ya fue él quien dijo. Y ahora que está conectado Bernat, que Bernat, Margalá está por aquí, a ponemos un plat de arrossejado. Bueno, un plat no, a mitjans de la Rivella. Claro, claro, claro. En el pueblo de Catalí. Ya tarden. ¿Sabes qué es, John? Esto de la Rivella, ¿sabes qué es lo de la Rivella? Es como comíamos cuando yo iba a lavar. Te ponen la Rivella y cada uno coge de su lado. Y yo tengo 61 años, no estoy hablando de la Guerra Civil. Y con cuchara de cuchara de justa. El rancho de bordo. Y si hacían un arroz con gambas, si te pasabas al otro lado, el viejo de la barca con el cucharón te hacía plaf. No tenías que comer lo que tenías delante. Uf. Sí, sí, sí. Bueno, son costumbres muy bonitos también. Qué bonito sería compartir una barca con vosotros. Bernal Margalef, te lo dejo ahí, por si lo quieres recoger. Bueno, de hecho ya se lo comenté por WhatsApp y me dijo que si lo hacíamos en fin de semana. Que si era sábado o domingo. O sea que Bernal ya lo sabe. Pues... Yo por un arroz voy donde me rusella, tío. Bajo andando, mira qué te digo, corriendo. Ya te lo sabía yo. Pues está... Me parece que va a ser una cosa pendiente. Oye, mira qué mensaje. Lo veis lo mismo que yo, ¿no? Ya tinc ganas de visitar esta zona. Bueno, el patronal de turismo tendrá que pagar algo, tú. Ya tinc ganas de visitar esta zona. A la cara te pueden hacer desde un seguro hasta un entierro. Sí. Por ahí, Daniel lo sabe. Bueno, pues el seguro vale. El seguro vale. Escucha, ¿la sponsor de la camiseta que me ha parecido haber muebles balseyes? ¿Puede ser? No. ¿Quién la camiseta? ¿De fútbol? Bueno, hermanos... 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 Hermanos Gasseni. Gasseni. Hermanos Gasseni. ¿Algún existe? Sí, hermanos Gasseni todavía existe. Gasseli. 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 Bueno, oye, un placer i gràcies per tornar-me a invitar. No, no. Jo no te l'arguller que m'ha pressionat. Gràcies a tu per haver entrat. I Bernat Maragalep diu que posem data, eh? Espera que surtin. Ja he de dir que posiés... Cuidado, eh? Que posiés, com se teca a parlar, data, pues res. Sí, 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 sí. Que posiés, data. Molt bé. Doncs mira, ens despedirem així, com hem... Mig acabat. Carles, moltes gràcies per ser-hi. Xavi, ens veiem demà amb vosaltres dos. Us explicaré la meva història esblanca. Gerard, una vegada més, mil gràcies per aquesta tarda. Espero que no ens haguem allargat molt, que no t'haguem robat massa estona, però em sembla que si per nosaltres fos, començaríem ara a les 10 una altra vegada. I tant. En fet, enorme gràcies per haver col·laborat per aquesta sorpreseta i també haver entrat en live. Nois, no pengeu. Esperem-vos un momentet. Tanco el live amb l'expèixió de tothom. Fins demà a les 10, que farem aquesta repassada fotogràfica a Sri Lanka. I espero comptar amb tots vosaltres. I, sisplau, va, feu un like en aquest vídeo, en aquesta tarda genial que hem tingut amb el Gerard. Fins demà, tothom. Moltes gràcies. Gràcies. Adeu.